En primicia, la criatura de Pachacamac, segunda parte. Fuimos los primeros en obtener los extraordinarios videos y de lanzar la noticia que ha estremecido al más escéptico. Nueva información de un caso que ha dado la vuelta al mundo. Este sábado a las 8 de la noche en Viaje a otra dimensión con el Dr. Anthony Choi. Nuevas evidencias de la criatura de Pachacamac, segunda parte. En Capital, tu opinión importa. Radio Capital presenta El viaje más misterioso de todos los viajes. Viaje a otra dimensión. Aquí el misterio jamás se oculta. Con la conducción del Dr. Anthony Choi. Sean ustedes bienvenidos. Adelante, doctor. En la madrugada del lunes 22 de agosto, hora 3 y 30 de la mañana de la madrugada, ocurrieron hechos inexplicables que fueron grabados desde varias cámaras de video. Y fueron vistos por varios testigos. Los hechos que fueron lanzados aquí por primera vez en Viaje a otra dimensión han dado la vuelta al mundo. Sin embargo, hay más información, más consecuencias, más implicancias. Esta noche trataremos del tema, el caso de Pachacamac, segunda parte. Hola, soy Anthony Choi. Este es tu programa, Viaje a otra dimensión a través de Capital, tu opinión importa. Queridos amigos, vamos a realizar este programa con mucho placer y con mucha tensión, porque esta semana ha sido francamente alucinante. Se volvió viral los videos de lo que hemos llamado el caso de Pachacamac, la criatura de Pachacamac. Han circulado, me llamaron, les debo contar, de los siguientes medios. Me llamaron de Telemundo, de Televisa a través de Jaime Maussan, el gran investidor Jaime Maussan. Me escribieron también de Telemundo Los Ángeles, me acaban de escribir de la revista UFO de Brasil. También de varios medios de Radio Bio Bio de Chile. Luego de varios medios especializados en el tema OVNI de Argentina, también de Chile, de Ecuador y de México. El programa losdevelados.com, del conocido Víctor Camacho. Y sin contar los medios aquí, aquí en el Perú. Francamente estoy impresionado de la importancia que le han dado el video, que yo creo que la tiene. ¿Por qué me he quedado sorprendido? Porque en realidad, desde cuando empezamos la primera investigación, nosotros nos dimos cuenta de que tenemos el caso. Nosotros, en la madrugada del lunes 22 de agosto, como digo, de 3 y 30 de la madrugada a 3 y 52 de la mañana, sucedieron los eventos. Duró 22 minutos. Este evento es interesante, ¿por qué? Porque, a diferencia de tanto material y tantos videos que hay por internet, por ejemplo, que hay muchos sobre avistamiento de naves, a veces grabados con cámaras de mala calidad, celulares que no se ven claritos. Este, eran imágenes claras, pero a la vez, porque ese sitio, ese lugar, que es un grifo, y ahora ya lo podemos decir, es el grifo Primax, ¿no es cierto? Como es nuevo, tiene 3 meses, está totalmente iluminado, es totalmente iluminado por todo lado, y además tiene un sistema completo de seguridad, completo de seguridad. Lo que le dijeron eran 16 cámaras, 16 cámaras, y de las cuales muchas grabaron elementos de diferentes lugares, de diferentes distancias, ¿no es cierto? Más adelante, voy a contarles a ustedes, cómo fue que llegaron las imágenes a mi mano, porque yo creo que eso es muy importante que ustedes lo sepan, ¿no? Pero por el momento, quiero, estoy, la verdad, bastante molesto, muy indignado, porque desde hace, desde el día de ayer, nos ha escrito una señorita, aparentemente yo veo la foto, es una chica joven, debe tener unos 21, 22 años, que dice llamarse familiar de uno de los testigos, y nos escribe cosas como que, ¿cómo es posible, según dice ella, que yo he salido en diferentes medios de comunicación? Bueno, con decirle que el día jueves hice cinco entrevistas, ¿no es cierto? Cómo he salido en diferentes medios de comunicación, y que, y que yo, me están pagando por, por las entrevistas, por conceder, o sea, entrevistas, y que yo no le haya dado nada a los chicos que, que vinieron acá, ¿no? Yo me quedo sorprendido con eso, francamente, porque, para un poco, para decirles, darles un poco más de información, la primera vez que yo llegué al grifo Primax de San Carlos, en el kilómetro, en el kilómetro 29.5, vamos a ver esta primera foto, por favor, ¿no? Si podemos lanzar la primera foto, ¿no es cierto? Adelante, por favor, en cualquier momento. Cuando yo llegué al grifo Primax, el viernes 26 de agosto, a las 6 de la tarde, yo me conversé con el administrador, ¿no? Pero en la noche, yo fui el 27 de agosto, estuve de 1 a 3 de la mañana, en el grifo Primax, ¿no es cierto? De, de, todavía no movemos la foto, nos quedamos en esa foto, por favor, ¿ya? De 1 a 3 de la mañana, con los tres testigos, conversé, con Juan Mauricio Morales, estamos ahí, Juan Mauricio Morales, Oliver Suazo, y Jessica Farfán, ¿no? Cuando yo me acerqué a ellos, esa foto que ven es a las 1 y media de la mañana, cuando yo me acerqué a ellos, me recibieron con mucho cariño, Bueno, Juan Mauricio Morales me dijo, doctor Choi, qué emoción, yo escucho su programa, soy su seguidor, ah, qué bien, cuéntame, ¿qué pasó? Y nos hemos quedado, fíjense, casi, casi hasta las 3 de la mañana, conversando exhaustivamente con ellos, con cada uno de ellos conversamos, todo lo tenemos grabado en video, y lo grabamos en video, cada uno de ellos, los tres, ¿no? Con ellos grabamos. Ya tenía toda la información, ya tenía toda la información, y, eh, pero dije, bueno, como una cosa adicional, sería interesante que el día domingo, como yo voy a hacer el programa, invitarlos a ellos, ¿no? Y yo les dije, bueno, me gustaría invitarlos a que vengan al programa, y ellos me dijeron, doctor Choi, el problema es que el domingo en la noche trabajamos, bueno, no hay problema, ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos? Ya, yo les pago el taxi de vuelta, ¿no? Y van a perder trabajo, no hay problema, ya, este, les doy esto para su taxi, para sus gastos, no hay problema, pero vengan, por favor. Yo ya los había grabado, ellos fueron grabados de manera desinteresada, de manera espontánea, de manera libre, y ya tenía toda la información, pero quería que vengan acá. Bueno, ellos también vinieron acá, y ustedes lo vieron, este, y ellos, ahí están, vemos la fotografía, ¿no es cierto? Están ellos posando conmigo, allá, ya hemos grabado ahí toda la información, cuando vinieron acá, también, allá, me dice, grabamos de manera, este, como decía, desinteresada, etcétera. Bueno, estuvieron acá, y ellos contaron con lujo de detalles todo lo que sucedió, todo lo que pasó, los tres, cada uno de ellos. Hay una cosa que ustedes no saben, y yo lo voy a decir, en medio de la llamada, hubo una llamada de alguien, no sé de quién, pero me parece que fue del, del administrador, según ellos me contaron, que decía, por favor, ¿qué están haciendo? No hablen mucho, por favor, no hablen mucho. Ahí pueden ver otra fotografía en la que están ellos declarando. Y pues lo que ustedes vieron, muchos se han dado cuenta, en la grabación de que ellos estaban muy, pero muy asustados, ¿no? Pero bueno, ahí quedó todo, terminó, ¿no? Terminó el programa y todo eso, ¿no? Bueno, después vino el revuelo mediático, ¿no es cierto? Terrible. Este, y bueno, yo lo que creo que han, piensan ellos, que uno se enriquece con esto, ¿no? Que uno, porque a uno le invitan a los programas, a uno a los programas les paga, ¿no? Señores, a la señorita que me ha escrito, yo no recibo ningún sol por salir en ninguno de los programas de, de me invitan. Si yo voy a los programas, si yo voy a los programas, es porque es necesario que se difunda este video, que se diga la verdad con respecto a eso. Pero, y si ustedes pueden consultar, esta señorita puede consultar a cualquiera de los programas que he ido, puede ir personalmente a ver si me han pagado, si es que yo he recibido un dinero por asistir a un reportaje. Pueden preguntar a la gente de, al aire, de Canal 4, pueden preguntar a la gente de Al Sexto Día, pueden preguntar a la gente de Hola a Todos, pueden preguntar a la gente de Buenos Días Perú, pueden preguntar a la gente de Jaime Maussan, de México, pueden preguntar a la gente Bio Bio de Chile. En los 16 años que yo vengo investigando el fenómeno OVNI y que salió en muchos sitios, en ningún lugar he cobrado. Porque yo considero que el fenómeno OVNI tiene que divulgarse con la debida seriedad. Pero los señores habrán pensado de que uno se enriquece. Si yo me enriqueciera, no tuviera mi auto, que lo conocen en el barrio como el autoacordeón. Imagínense, ¿no? Entonces, se han confundido. Quiero creer que se han confundido. Que ellos creen que uno se enriquece con esto, y no es así. Así que, por favor, dejémonos de tonterías, de que estén diciendo que es posible que esté aprovechándome de eso. Luego, dicen, buenas cosas, pero vamos a hablar de eso. Vamos a hacer la pausa. 8 y 10 de la noche en todo el Perú. Ya regresamos en Viaje a Otra Dimensión a través de Capital. Seguimos con Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Anthony Choy. Es tu programa, Viaje a Otra Dimensión a través de Capital. Tu opinión importa. Queridos amigos, para terminar ya con este tema, que para mí es muy enojoso y tampoco no quiero involucrarlos a ustedes, pero yo creo que debía hacerse esta aclaración, quiero decirles de que no son las tres personas que he mencionado, los tres testigos, que tan valientemente vinieron aquí a decir lo que pasó. A ellos quiero agradecerles, quiero aplaudirles profundamente por haber sido la valentía de haber dicho su verdad. Inclusive, fíjense, una de las cosas que yo pienso hacer, voy a hablar con ellos, porque quiero llegar a todo hacerlo completo, pero no son los tres, ninguno de los tres es el que me ha escrito. El que me ha escrito es el familiar de uno de ellos, de uno de ellos, pero no los tres. Así que quiero deslindar eso totalmente. Los tres yo les agradezco profundamente y los felicito. Y aún más, una de las cosas que pienso hacer con la colaboración de ellos es inclusive, si hay gente que duda, vigencia, si hay gente que duda de los testimonios, yo me puedo poner de acuerdo con ellos, yo confío en ellos, creo en ellos, de por ejemplo hacer tres cosas. Una, someterlos a un polígrafo, estos detectores de mentira, para que vean que ellos dicen la verdad. Un polígrafo. Segundo, someterlos a una investigación, a un interrogatorio especializado. Yo conozco al mayor perito de la policía, en expertos en interrogatorios, que saben si una persona miente o no. Y hacer eso, es interrogatorio. Y lo tercero, si hay gente que no cree en esto, en el testimonio de estos chicos valientes, quiero decirles de que yo inclusive puedo hacer, porque yo soy abogado, hacer un testimonio de la descripción que ellos hacen del ser, a qué hora pasó y todo eso, que ellos firmen un documento y se legalice la firma ante notario público. Esas son medidas que se pueden hacer para favorecer eso. Y lo otro que yo hice para terminar ya con este comentario, es de que yo en ningún momento he negado la autoría de los videos. Jamás he dicho de que en tal video, y desde el principio ustedes han visto, pueden ver las grabaciones, en todos los medios además, he dicho que hay un video que es de Juan Mauricio Morales, que él fue el que grabó el video de un metro, dos metros, ese chiquito. Y lo demás ha sido, si podemos ver, hay una fotografía de la que yo estoy dentro de las oficinas de Primax, ¿no es cierto? Y lo demás fueron porque yo grabé de las oficinas administrativas de Primax, con la presencia tanto del administrador, de dicho grifo, y rodeado de nueve trabajadores. Todos fuimos testigos, después vamos a poner la foto, está en otro grupo, en el cual nosotros estuvimos ahí grabando con la autorización del administrador, y grabando con la autorización de todos los trabajadores, de todos los trabajadores que nos dijeron, doctor Choi, nosotros lo autorizamos a grabar, pero con una condición, sí, inclusive yo le planteé la condición, yo le dije, no, yo le planteé la condición, yo le dije, mire, podemos hacer lo siguiente, yo grabo esto, lo transmito, pero no voy a pasar, este, ni el logo de la empresa, ni dónde está ubicado, y ellos me dijeron, perfecto, y lo hemos cumplido escrupulosamente, no hemos, ustedes han visto el programa del domingo pasado, y durante todas las entrevistas que he hecho en televisión, en ninguna he dicho de dónde, quién es la compañía, ni dónde queda, porque fui respetuoso del acuerdo que he llegado con ellos, pero resulta que ya el día jueves, este, este, chico que trabaja en la, en la batería, Marquitos, ¿no? Con la batería de Aldo Millachiro, llegó al lugar y lo pasó por televisión, luego, el, la periodista de Buenos Días Perú, de Panamérica Televisión, llegó al lugar y lo pasó por televisión, y el día siguiente, creo que es el día viernes, nuestro querido, y, y muy talentoso periodista, Cristian Bayro, de Hola a Todos, llegó al lugar, llegó, no sé cómo llegó él, grabó y lo transmitió, entonces ya todos, otros periodistas fueron los que llegaron y transmitieron dónde quedaba el lugar, y dónde, y qué, y qué empresa es, de esa manera ya no tiene sentido, digamos, o decir, ocultando, y de esa manera podemos ahora sí, dar mucha información, eh, que tenemos con respecto al tema. Bien, tenemos una llamada me parece, ¿no? Y con esto quiero cerrar, y yo no quiero ya volver a hablar más de este tema, más de este asunto, ¿no? Muchas gracias por ser tan pacientes, queridos viajeros, escuchar esta locución. Eh, una llamada, hola, buenas noches. Hola, Anthony. ¿Cómo estás? Con gusto, con gusto. Con Marco y Cajamarca. Hola, Marco, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué novedades? Anthony, me vas a disculpar, lo otro que sea una réplica como oyente, yo te respaldo, hermano, te respaldo todos fehacientemente. Soy presidente de seguridad, he visto ese video, está terminando más, ¿ah? Sí. Pero lo que es ese video es inédito, así que quiere decir que es 100% verdadero, tú sabes que de todas maneras hay un complot, que no se quiere que se sepa la verdad. De hecho, el grupo de poder, iluminatis, o quien sea. Lo que me extraña a mí, lo que me extraña es que la Fuerza Aérea, a través de la OIFA, no se pronunció este fenómeno. Y seguro que este caso, lo puede haber sabido, pues, alguna otra entidad, algo no fundamental, o quizá extranjera, por ejemplo, el grupo Grovi de Uruguay, quizá pueden saber este caso. Sí. Pero bueno, dejemos ahí. Lo que yo te aseguro es que tú eres un profesional, y él no hagas hígado, pues. Tú sabes que de todas maneras, hasta en la primicia, es 100% lo que he visto en los videos, y sí me convence que si hay una entidad que es extraterrestre, sí es, ha sido. ¿No? Pero no lo ha sido, pues. No lo ha sido porque hay gente que quiere complotar, que no quiere que se sepa la verdad, pues. Ok, gracias, gracias, mi querido amigo. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Lo que creo que en este caso, no creo que había habido complot, simplemente ha sido un familiar de uno de los chicos que está mal informado, ¿no? Este, dirá, pues, como mucha gente piensa, ¿no? Anthony está saliendo por todo lado, uy, uy, le estarán pagando. No, no, no. La televisión no funciona así. La televisión no funciona así. Quizás si yo tuviera un poco más de músculo, y fuera un poco más joven, y más alto, y por ejemplo era un reality, hay repente, ¿no? Pero cuando uno investiga ese tipo de cosas, uno sabe, es un periodista de investigación, y simplemente hay que divulgar todo lo que sabe. Y por otro lado, yo reitero, desde el principio reitero, nosotros vamos a investigar hasta las últimas consecuencias, pero quiero que sepan, y lo he dicho nuevamente, nosotros no nos, no queremos comprarnos el pleito de decir que son extraterrestres, y no. Nosotros vamos, esta noche, vamos a, han venido distinguidos, invitados, con lo cual les vamos a conversar acerca de este tema. Vamos a abrir el abanico de posibilidades, ¿a qué cosa puede ser? Yo no estoy diciendo que esa es la prueba irrefutable de extraterrestres, no. Yo lo que digo, que esto debe ser investigado y analizado por la comunidad científica, que yo voy a hacer mi trabajo como periodista de investigación tratando de ahondar en el tema, pero que yo no estoy en las condiciones de decir que este estado o cual cosa. Que si, por ejemplo, llegase la prueba de que este video, por decir algo, tuviera un indicio de que fuera falso, yo lo investigaría ese indicio y si descubro que es verdad, pierdan cuidado. Yo lo digo aquí, porque acá la cuestión no estamos haciendo adoctrinamiento para que crean extraterrestres. Los que son testigos de mi programa saben estos ocho años que jamás hemos hecho adoctrinamiento, crean en esto, no. Acá recibimos las llamadas del público. La gente nos escucha y nos cuenta sus historias y ustedes sacan sus propias conclusiones. Acá la cuestión es llegar a la verdad y si la verdad nos dice de que esto fue hecho por una animación por computadora o fuera hecho por un marketing viral para lanzar una marca de perfumes o una gasolina que diga la gasolina que te lleva a otros mundos, podría ser. Esta noche vamos a explorar todas las posibilidades. Una llamada, hola, buenas noches. Hola, doctor Choi, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué tengo el gusto? Desde Marco, desde Calima. Hola, Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, doctor Choi, acabo de ver ese video del domingo pasado por el internet, por YouTube y ese video me sorprende porque yo, un amigo me había dicho lo mismo hace años, años me había dicho, hace referente dos años, pero que no sucedió acá. Me había sucedido en la, en la, justo en la huaca Mateo Salado, a la espalda de la huaca Mateo Salado por el parque de la bandera. ¿Qué ha pasado? Ese, ¿cómo fue mi amigo? John Paría. Ya. Se llama John Paría. Ya. Mi amigo me había contado que a las 3 y 15 de la mañana, 3 y 15 de la mañana, él pasaba de casuela con sus amigos de jugar partido a esa hora, porque en el parque de la bandera se ponen a jugar partido a estas altas horas de la noche. Ajá. Y él me había contado que en la, en la cresta de la, o sea, lo que es arriba de la huaca Mateo Salado. Ya. Apareció una luz que no le dieron importancia, que pensaba que era como ya hay vigilante en esa cuadra, ya hay vigilante, es muy soñada, ya está abierto, desde el gobierno de García, abrieron y se acercaron por curiosidad. Ya. Vieron esa luz y que era una miniatura luminosa. Ya. Luminosa. No me dijeron cómo era. Ya. Que se movía lentamente como si fuera un pequeño pulpo. Ah, sí. Un pequeño pulpo. Y me habían dicho que eso ya se hubiera visto antes que él lo viera, porque un vigilante salió espantado de ahí. Ya. Al ver eso, renunció al siguiente día. Ya. Dime una cosa. Si yo no le quería, ahora que yo he visto ese video, me vino a la mente. Marco. Me vino a la mente, y o sea que eso sí existe. Marco. Si se dio a cuadros del santuario de Pachacamá, puede ser que eso sí es verdad. Y usted, Marco, tú has escuchado mi programa, tú sabes de que varias veces hemos dicho que en la guaca Mateo Salado hay algo, hay algo, yo no sé, pero yo siento que hay algo. ¿Tú crees que hay la posibilidad de conversar con John Padilla, con tu amigo? A ver, voy a hablar, pero no creo que, porque él, mire, él me contó a mí. Ya. Y yo le dije, ¿has estado consciente? ¿No has estado mal? Digo, no, yo hemos estado conscientes. Ya. Hemos estado conscientes. Ya. Y yo, con sus amigos, pues lo digo, pero digo, no, me digo, ya para qué, me lo contó a mí. Claro. Pero si es lo que yo he visto ahorita en el video que yo acabo de ver, y acabo de producir, movistar 552, es lo que él ha visto. Ya. Porque él no me dijo la forma. Pero, ¿sabe lo que pasa, Marco? ¿sabe lo que pasa, Marco? Que como él mismo directamente lo ha visto, sería interesante reunirme con él de repente esta semana y este, ¿cómo se llama? Enseñarle los videos y decirle, hola John, ¿cómo estás? Mira, ¿tú recuerdas lo que viste? ¿Se parece a esto que está acá? Él va a decir, no, no se parece. O sí se parece. ¿Te das cuenta? Marco, creo que ha dejado su teléfono, me parece, con mi productora. Quédate ahí, quédate en línea o dejá usted tu teléfono para estar encontrando contigo, mi querido amigo. Ok, muchas gracias. Aún más, mire, buscando nuestros antecedentes, quiero mostrarles algo muy, pero muy interesante. Hay un caso ocurrido en Japón, en la década del 70, y francamente lo que describen aquí, bueno, este es un caso extraído de la famosa y legendaria revista de lo insólito, vamos a hacer una pausa y después de esta pausa les voy a mostrar la información que he obtenido en la cual hablan acerca de un caso muy interesante en donde la descripción que hacen de la entidad es bastante parecida y además hay varios cuarios detalles que hacen que se parezca en demasía al caso de Pachacamac, pero esto ocurrió en Japón. Después de todo esto, hablamos después de la pausa. Ya regresamos. Pachacamac, 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 soy Anthony Choi, es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital, tu opinión importa. Bien, queridos amigos, acá hay un comentario por mucha gente escrito, ¿no? Este, Arthur Dace, Brian dice que acá nosotros hemos entrado en una contradicción porque los chicos, los testigos dicen que era un hombrecito azul plateado con dos patitas y dos bracitos y yo estoy señalando que aparece una medusa con tres tentáculos y ese hecho y que hay una contradicción ahí. Lo que estamos haciendo, estamos investigando, estamos analizando, yo no estoy diciendo que sea una medusa, yo estoy diciendo que a mí me parece, pero por las imágenes, pero esto tenga análisis, yo podría decir también que es un hombrecito como dicen los testigos, o sea, lo que yo veo en las imágenes lo tengo que cruzar la información con lo que dicen los testigos, ¿no es cierto? Pero, justamente, así que no es que estamos en contradicción, estamos en plena investigación, nadie asegura nada, ¿no? En fin, este, hay un caso muy interesante, ¿no? Porque básicamente la descripción que se hace es que es una gran cabeza, la entidad, una entidad, ¿no? Hay una gran cabeza de la cual de la cual se ven como patas o tentáculos o como alguien dijo, una de las testigos dijo, parecían como las largas orejas de un box bunny, de un conejo, pero al revés, ¿no? Ahí lo pueden ver. Miren ustedes claramente esta figura que está frente a sus pantallas, se lo voy a describir a los amigos de Radio Capital, una gran cabeza, ¿no es cierto? Y una especie de tentáculos o patas que se mueven, ¿no? Bien, hay un caso y yo voy a pedir a mi director de cámaras, este, Roberto, que, perdón, Marco, Marco Ruggiero, que cuando yo le enseñe la revista, este, la ponche, pero todavía no lo vamos a hacer, quiero leerla, este es de la legendaria revista Lo Insólito, bueno, esto fue la década de los 80, ¿no es cierto? Que dice lo siguiente, extraños bichos tipo pulpo aparecieron en escena en un singular caso de contacto carecido en Japón. El contacto mencionado se efectuó en la ciudad de Kitami o Hokkaido, ¿no? El contactado es un hombre joven, serio y simple, un modesto provinciano cuya vida ha cambiado sensiblemente desde el insólito suceso. Luego habla, dice, se llama Yoshihiro Fujiwara, y su extraordinario aventura comenzó el 6 de abril de 1974, 6 de abril de 1974. Dice que eran las 3 de la madrugada cuando despertaba por el insistente ladrido de los perros y por oír tocar a su puerta, se vistió y salió a ver de qué se trataba. A pocos metros de su casa, bajo un árbol, vio a alguien o algo parado. La tenue luz no permitía ver con precisión. Fujiwara hizo un esfuerzo y con nombre de sorpresas se dio cuenta que era un extraño ser de un metro de altura, envuelto en una especie de ropa simitransparente. De cabeza muy grande, despedía una fuerte luz. La curiosidad pudo más que la sorpresa y Fujiwara se le acercó para verlo mejor. Luego dice, aterrorizado por lo que sucedía, echó a correr, agarrando la carretera cercana. En ese momento un vecino suyo, apellido Sakai, pasaba con su auto y lo vio. Le pareció raro que Fujiwara corría hacia esa hora y existidamente miró el reloj que marcaba las 3 y 30 de la madrugada. Bueno, hay toda una descripción acerca de lo que le pasó, etcétera, en este caso del año 74. Acá él ha hecho un dibujo más o menos de lo que él vio. Si ustedes me permiten, no sé si podemos enfocarlo, lo estoy enseñando con mi dedo, con mi dedo, y hacemos un acercamiento de repente, vamos a ver una gran cabeza, dos bracitos pequeños, dos brazos y dos piernas en punta, en punta, tal como dijo uno de los testigos. Lo que coincide todo coincide en la descripción que hacen es muy parecida, uno, dos, la estatura, hay cerca de un metro, 85 centímetros, y la hora en que apareció, curiosamente, acá dice 3 y 30 a la madrugada y eso también fue a las 3 y 30 a la madrugada. Aún más, hace todo un detalle acerca de que él tuvo toda una experiencia de contacto porque ingresó a una nave, etcétera. Sería interesante mostrar esta parte también de la, a ver si nos puede ponchar este Marquito Ruggiero, ¿no es cierto? La parte de abajo, ¿no? La parte de abajo que entró una especie de nave donde había unos seres, él le decía pulpo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero de gran cabeza y zapatos, ahí pueden ver. Interesante caso del año 1974 que abona a la posibilidad de que este caso no haya sido el único sino que ya ha ocurrido otras veces. Yo recuerdo hace muchos años me comentaron en un guía que llevó un grupo a Marcahuasi que, recuerdo este caso porque lo tengo en mis archivos, de que él le contó que hubo un momento en el que estaban recorriendo una zona alejada de Marcahuasi cuando a lo lejos vieron que se acercaba un ser, no una persona, cuando se fue acercando vieron que era algo así como un ser de una gran cabeza y que abajo parecía que tenía como patitas, como tentáculos. Él me dijo parecía un pulpo y aterrorizado huyeron los turistas y después cuando al poco tiempo caminaron, corrieron en un tramo cuando volvieron ya no había nada. Esto es una cosa como anecdótica pero que bueno es bueno señalarla. Tenemos una llamada a lo buenas noches. Hola, ¿qué tal? Conquito, con gusto. Salomón, León. Don Salomón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué no hay? Bueno, en la mañana leí lo que hay allá en el mar de Argentina, ¿no? Sí. No sé si ahora viste usted. A ver, ¿qué ha pasado? Hay una isla gigante, inmensa, redonda, es una base de platillos voladores. ¿Ah, sí? Sí. Ya. Bueno, aparte de eso, esa noticia salió en el ojo, aparte de eso, yo el jueves a las 11 y 15 salía a pasear conmigo y estábamos caminando recién media cuadra más otra media cuadra, en total, una cuadra. Ok. Entonces, vi a un ser vestido de negro y cuando hubo un carro alumbra a los ojos del gato, el perro no se ve luminiscente, ¿no? Claro. Pero este caso se fue acercando y eran fosforescentes. ¿Ah, sí? Sí, 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 yo lo vi. ¿Cuándo lo vio usted? ¿Perdón? ¿Cuándo lo vio usted? El jueves a las 11 y 15. ¿Jueves a las 11 y 15? Sí. ¿Y qué forma tenía? Es como el ser que vi la vez anterior, el gigante, este 2 metros 7, pero este más o menos me dio 1 metro 60, 62. ¿Y dónde lo vio Salomón? Aquí en Guardia Peruana, en Chorrillos. ¿En Chorrillos? Sí. Ya. Ok, 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 muy bien. Y yo después le pregunto a mi hijo, mírale los ojos a este señor, lo miró él, pero no veo nada, papá, es normal. Bueno, ya le dije, yo tengo ojos de ver, bueno. Claro, claro, claro. Sí. De repente lo que vio don Salomón fue una especie de ser fantasmal, quizás quién puede saber distinguirlo de lo paranormal. Gracias don Salomón. Otra llamada, aló, buenas noches. Hola, bienvenidos a Capital. Aló. Hola, ¿qué tal? Conquita del gusto. ¿Hola? ¿Sí? ¿Aló? Sí. Sí, buenas noches. Conquita del placer. Buenas noches. Sí. Con Alexis. Hola Alexis, ¿dónde lo llamas? De Surco. De Surco. Cuéntale Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué novedades? Doctor, le quisiera contar algo de qué me sucedió en el 2011. Yo vivo exactamente a la espalda de la embajada de Estados Unidos. Ya. Yo en el 2011, más o menos a las 11 de la noche, sí, vi a, a, más o menos a la altura del cuarto piso, vi que había una esfera de fuego. Ya. Que venía lentamente, o sea, yo vivo en un condominio. Sí. El condominio tiene un pasaje y al fondo tiene un parquecito. El parque casi colinda con la embajada de Estados Unidos. Ya. Ya, venía una esfera de fuego, lento, lento. Yo salgo al balcón porque justo venía unos amigos que venían de Pisco. Ajá. Salgo a ver y este, yo les digo, yo me caso prendido porque venía despacio, ajá. A la altura de mi departamento casi, del cuarto piso, pero venía un poquito como los torres antes. Ya. Yo le digo a mis amigos, miren, miren hacia arriba y ellos miran y no ven nada. Es más, había un señor que también estaba pasando y miró porque yo grité fuerte y no miraron nada de abajo. Ajá. Ellos subieron rápido al edificio y cuando se invitaron al balcón sí lo pudieron ver y los tres tuvimos un miedo terrible que hasta entramos y cerramos la luna al balcón. Caramba. Y ahí, este, dio como una vuelta y se dirigió exactamente a la embajada. A la embajada. Y acá, a la embajada de Estados Unidos. Ya. Y era como una bola de fuego, sería el tamaño de una pelota un poquito más grande. Ya, ya, ya. Y eso, y esa bola de fuego también lo hicieron hace dos años, de nuevo. También. En la misma zona. En la misma zona, dirigiéndose para la embajada de Estados Unidos. Ya, ya. Oye, mira, Alex, yo te digo una cosa, nos hemos recibido varias llamadas a lo largo de estos años lo que tú comentas, ¿no? Cerca a la embajada o pasando por la embajada o yéndose como para el cerro Sentinela. De hecho, yo te comento, yo tengo una investigación que inicié hace un tiempo en el cual un joven que compró estas cámaras GoPro, ¿no? Y como para probarlas la puso para el lado de la molina la puso mirando al cerro Sentinela. Lo que pasó, él me llamó, me recuerdo hace un par de años, me llamó y me dijo, mire doctor, lo que he grabado. Y lo que él había grabado es muy parecido a lo que tú estás comentando, Alexis. Él había grabado especies de esferas de luces que venían, miren, interesante, venían como de la nada, o sea, salían de la nada, aparecían, iban por el cerro Sentinela y se iban hacia el espal, hacia Surco. Si uno se pone a pensar, ¿qué cosa hay detrás? Por este lado está la molina, por el otro lado está Surco, el cerro Sentinela en el medio. ¿Qué cosa hay para allá? El embajado de Estados Unidos. También, por ejemplo, tengo relatos de gente que vive por ese lado de Surco y también ve lo mismo, ¿no? ¿Qué cosa es lo que hay en el cerro Sentinela? ¿No? Eso es algo que nosotros varias veces hemos dicho, porque yo al joven le dije, mira, ¿qué hago? Bueno, lo que tienes que hacer es dejar tu cámara varias veces, varios días, para que lo que graba. Dicho y hecho, lo que él volvió a grabar fue más imágenes, pero ¿sabes qué? Queridos amigos, a muy alta velocidad. Lo que pasa es que el GoPro tiene un dispositivo que se llama Timelapse, que puede grabar, no graba todo un video, sino más fotos, cada un espacio de tiempo. De esa manera, puede captar algo que pasa a alta velocidad. Conclusión, primera cosa, que ellos salen como que aparecen de la nada, un poco como dicen que apareció esta entidad en el grifo, y salen y entran, ¿no es cierto? Y lo segundo, que pasan a tan alta velocidad que el ojo no lo capta, no lo capta. Pero esta cámara GoPro, que estaba con su sistema Timelapse, lo pudo captar porque toma foto cada cierto tiempo, y luego cuando une las fotos, puede tomar cosas que han pasado a alta velocidad. En fin, algo hay, es uno de los misterios. Hablamos de la huaca Mateo Salado, hablamos del cerro Sentinela, puntos claros, claves, misteriosos, por decirlo menos. 8 y 45 de la noche en todo el Perú, ya regresamos con Viaje a otra dimensión a través de Capital. Hola, soy Antonio Chovia, es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital, tu opinión importa. Bien, esta noche vamos a tener acá a dos distinguidos amigos que vamos juntos a analizar el tema del caso Pachacamac, ¿no? A uno le llama la criatura de Pachacamac, este, en fin, pero yo me gustaría, ¿sabe qué, queridos amigos? Aprovechar para que ustedes, porque en las redes sociales ha aparecido siempre gente escéptica, ¿no es cierto? A mí me gustaría recibir llamadas de escépticos, de científicos que han visto el video y diría, bueno, no creo por esto, por esto, por esto, yo quiero el debate, quiero la, quiero, yo inclusive, por esta semana, vamos a coordinar para ver si traemos a varios miembros de la comunidad científica, puede ser un biólogo para ver el tema de la entidad, podemos traer a un experto en audiovisuales para ver la autenticidad, nosotros, por esta cuenta, estamos analizándola, pero queremos también abrir el debate a más personas, ¿no? No sé, traer a personas, a todo el mundo científico, filósofos inclusive, ¿no es cierto? Para discutir el tema, ¿no? Para discutir el tema y en estos momentos quiero hacer nuevamente el llamado a los grifos Primax, ¿no es cierto? Que es una honorable compañía de grifos, ¿no es cierto? De abastecimiento de gasolina, en el que por favor, este, no borren las imágenes, no borren las imágenes, sería importante que estas imágenes, los originales, porque hay que entender lo que yo, lo que fue mostrado al público y lo que dio a la vuelta al mundo, fue mi grabación obtenida desde el monitor de la Cámara de Seguridad, pero no es lo mismo para el análisis fehaciente que tener los originales, así que quiero pedir, digamos, por el bien del avance de la ciencia y la tecnología, ahí podemos ver la imagen en la cual yo estoy en las oficinas de Primax San Carlos en el kilómetro 29.5 de la Panamericana Sur, ahí estoy yo, ¿no es cierto? Con miembros del personal, ahí estoy yo saliendo justamente el grifo Primax, este grifo nos ocurrió todo, ahí pueden verlo, y estoy yo ahí y estoy yo juntamente con los chicos, ¿no? Valientes chicos que dieron, que se mostraron y dijeron vamos a mostrar esto, ¿no? Como a veces mucha gente que ve no lo quiere decir, en fin, este, y que solamente pudiera grabar las cámaras de mi cámara al monitor, pero que por favor pueden otorgarnos los originales, porque eso va a servir para un análisis importante y llevar este análisis a todo, a todo el campo científico que podría ser la CONCITEC, ¿no es cierto? A las universidades como la Universidad Católica del Perú, ¿por qué no analizar este material? ¿Por qué? ¿Por qué no analizar? ¿Cuál es el plurito para no analizarlo? ¿Que da vergüenza? ¿Da escándalo? ¿Va a ir a mi reputación? El verdadero científico no se retrocede ante nada. El fenómeno, el hecho fáctico, digamos, que es el objeto de investigación, no tiene honorabilidad, que hay más honorable o menos honorable, más creíble o no creíble. La credibilidad lo dará a resultas posteriores de la investigación. Pero, se me está dando cuenta, por eso es importante que la comunidad científica se interese en esto, que demuestre si falto, verdadero. Y sobre todo, pues, a Primas hacerle el llamado, que es una empresa que tiene responsabilidad social, para que por favor pueda entregar los videos a la opinión pública. Tengo entendido un trascendido que decían que Primas iba a entregar los videos solamente al gobierno, solamente al gobierno. Está bien que entregué al gobierno, pero también sería interesante entregar al periodismo independiente, al periodismo libre, porque yo creo que es un tema de acuerdo a la constitución de la necesidad de estar informados. Tenemos un deber de informar bien y tenemos un derecho de ser informados. En una sociedad democrática eso es lo mínimo que se puede pedir, estar bien informados, con libertad de recibir la información y nosotros tenemos una responsabilidad inoposible y yo creo que lo estamos haciendo hasta ahora, ocho años en el aire, diseño investigando el tema en el cual hemos tratado de ser lo más transparentes y directos posible. Como directos soy con los grifos Primax, que por favor no borren las imágenes, que está bien que entreguen estas imágenes al gobierno. Alguien me hizo una pregunta si es que esto ya había entregado a la FAP, no lo sabemos, no es probable que la FAP ya lo tiene, pero queremos que el periodismo libre e independiente, en el cual presencia Radio Capital, que presencia el grupo RPP, que como ustedes saben es una empresa muy seria que varios años ha ganado el premio de reconocimiento de la opinión pública a esta casa a la cual me enorgullezco pertenecer y que durante estos ocho años ha sido limpia la actitud con respecto a viajes de otra dimensión, jamás se ha censurado ningún tema y jamás se ha censurado ninguna llamada como la que viene a continuación, así que espero que se han oído mis palabras. ¡Hablo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, doctor Choi! ¡Hola! ¿Qué tal? Con quito gusto. Mi nombre es José Paz, lo llamo acá desde Canadá. ¡Ah, muy bien, José! ¿Qué tal? ¡Capital TV! Sí. Estamos viendo de internet, de Capital TV. ¡Ah, muy bien! ¡Dy doctor Choi! Sí, dime, dime, José, desde Canadá. Solamente quería comentarle que cuando aparece el video del OVNI o del objeto no identificado en el grifo es una entidad aparentemente, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Sale del video del grifo sale de la pared y parece que estuviese camuflado y se mueve, se mueve, se mueve y recién ya se puede notar, Pero nadie habla de ese camuflaje o esa no se puede ver, ¿no? Porque después se ve el video que es como fluorescente pero antes se ve como la pared. Nadie habla de eso porque es bien difícil poder hacer eso, replicar eso, ¿no? Claro, mira, tú te ves en este momento viendo Capital TV ves que ese video tiene 3 y 49 de la mañana, ¿no es cierto? Tú lo estás viendo conmigo. Correcto. En Canadá, acá en Lima lo estamos viendo, ya. Pero lo que pasa es que las imágenes empezaron no a las 3 y 49 sino a las 3 y 30. A las 3 y 30. ¡Oh! Entonces, en las 3 y 30 lo que yo he visto en las imágenes, es de que la entidad ha venido caminando esa pared que ves al fondo que venga desde atrás ha venido caminando desde atrás ha venido caminando desde el primero, segundo, la tercera palmera porque estamos viendo la última palmera. Desde ahí ha venido caminando, ¿no? Y luego ya se ha porque yo yo pensé bueno, se veía como que de la pared misma salió ahí ve desde la pared ahí está caminando claro claro no, no, esto ha venido caminando lo que pasa por eso que es importante este pedido que he hecho porque lo que he mostrado es digamos imágenes de cuatro cámaras de seguridad pero yo he visto otras imágenes de otras cámaras de seguridad sobre todo hay una es muy interesante según me han comentado los testigos hay una imagen grabada en una cámara de seguridad en la cual se ve como aparece el ser porque muchos dicen no y de repente vino una nave lo dejó así como en la película Haití ¿no? un deportado se le escapó la mascota este un explorador que lo dejaron y se fueron no se ve en el video lo que se ve yo no lo tengo el video pero me lo han contado estos testigos que está enfocado el la cámara hacia el vacío no vacío sino un plano abierto hacia una palmera al fondo y de repente la palmera se ilumina se enciende como un flash de luz luego se apaga y pum ya está ahí la entidad ¿como una teletransportación? una cosa así yo no le he dicho ¿tú lo has dicho? ¿podría ser? tú lo has dicho yo no le he dicho pero lamentablemente por eso es que es importante las imágenes no tengan miedo por favor no tengan miedo yo le pido a los pilotos de la Fuerza Aérea Peruana que he conversado con ellos que ven ovnis tienen miedo porque yo los entiendo es humano porque tienen miedo que los lleven al psicólogo y afecte su foca de servicios y a posteriori afecte su ascenso un coronel quiere ser general un comandante quiere ser coronel pero entonces por favor no tengan miedo los astrónomos que han visto ovnis yo he conversado con ellos pero tienen miedo porque dicen doctor yo trabajo en una universidad me van a votar y mi centro de investigación depende de una fundación extranjera yo no puedo salir a decir que he visto un ovnis porque me cortan el caño y así por el estilo a los pilotos no tengan miedo a los pilotos civiles de las aerolíneas que van al aeropuerto Jorge Chávez yo he hablado con ellos y me dicen constantemente vemos ovnis pero no podemos decirlo porque tenemos miedo de que no van a subir a mi aerolínea es mala política y a los de Grifo Primas no tengan miedo no tengan miedo que es mala publicidad para ellos porque no van a comprar gasolina no va a pasar eso al contrario me han informado que ese Grifo es de los más visitados de hecho ahora tenemos una entrevista que hizo un personaje de la televisión que fue allá y ya que estaba ahí averiguó cosas no le dijeron nada bueno en fin pero ahí llenó su combustible se metió a la tienda a comer su sándwich la gente está consumiendo más o sea por ese lado no es no debe no tengan miedo de que le van a bajar o sea que yo estoy poniendo para la carretera y me quedo sin gasolina y entra ese Grifo y digo acá apareció la extraterrestre sí ah no me voy a otro Grifo no nadie va a hacer eso así que no tengan miedo no hay que tener miedo a la verdad y lo que más me gusta es la valentía de todos nuestros oyentes de todos los viajeros dimensionales que dicen y se animan y hablan no me interesa que me importan del trabajo no me interesa que me digan loco y durante 8 años han estado haciendo como la siguiente llamada a lo buenas noches hola hola o se asustó y se fue a ver ¿está bien? vamos a hacer el corte ¿no? vamos a hacer el corte hacemos el corte y luego seguimos con más información con respecto a este interesante caso del caso Pachacamán ya regresamos hola soy Anthony Choy es tu programa viajate a través de Invención a través de Capital tu opinión y mi portavilla acá nos divertimos haciendo el programa felices ¿no es cierto? Jimmy Roy Calla en los controles Judy Rodríguez en la producción ¿no es cierto? y mi querida Rita Casana ¿Casaño? ¿Casana? Casana ¿no? mi paquilladora ¿no? estamos aquí haciendo el programa bueno debo reconocer que que también extraña a mi productor de 4 años pero digamos mi pata pero que bien que Judy Rodríguez con su juventud y su talento está está cubriendo muy bien ese vacío emocional Freddy un fuerte abrazo pues mi querida y también a Perrito como no ¿no? y a y a Raúl Urbano Urban Flow acá hacemos el programa pues con con mucha química y eso se refleja cuando ustedes lo ven y lo escuchan porque es una manera de que la única manera de poder hacer este programa de que a veces tiene tanta presión a veces los temas son un poco un poco difíciles ¿no es cierto? y mientras están cuadrando mientras están cuadrando el video que quiero mostrarles vamos a recibir llamadas del público ¿ya? vamos a recibir llamadas al 212-5353 212-5353 y la línea de cartilla de provincia 0800-24802 0800-24802 aló muy buenas noches aló doctor buenas noches hola que tal ¿con quién tengo el gusto? con Pierre de Trujillo hola Pierre cuéntanos que tal que novedades doctor que tal por acá felicitarlo primero por su programa bueno ya lo vengo siguiendo 3 años ¿no? y felicito de verdad es un programa muy interesante además por este caso hay un par de cosas que el video me llama la atención adelante como usted acaba de mencionar lo último de ese video que dice que le han contado de cómo aparece ese pequeño ser supongamos que haya venido de otra dimensión que haya venido de otro planeta que se haya teletransportado como decía el Oguiente anterior que haya venido quizás con qué fin con qué misión que haya venido es un tema muy interesante sería muy interesante que consiga ese video que usted dice que se ilumina ¿no? el momento exacto eso sería un video pero fenomenal sería si sale a la luz sería espectacular pero hay otra cosita en el video que me llama la atención en el video que es grabado por el celular de los chicos en el momento que están persiguiendo a ese pequeño ser hay un camión que está ahí está con las luces encendidas que está está parado ahí ¿no? me imagino que ese el chofer que ha estado en ese camión o bus no sé no sé qué será él también ha tenido que ser testigo de lo que de lo que ha visto ¿no? porque al parecer es como supongámosle como una imagen real o algo imaginario ¿no? es como la forma de ese personaje de Star Wars es más o menos como el artudito ¿no? algo así de esa altura más o menos sí pequeño creo que es así ¿no? algo así ¿no? pero se ve que tiene como cuatro patitas como que se arrastra ¿no? sí y lo que me llama la atención es esa forma de volar de levitar ¿no? de levitar prácticamente ¿no? porque lo que dicen los testigos es que no tenía no había sonido no había motor no había hélices claro o sea si puedes ahora mira mira con respecto a lo que estás diciendo sí es importante saber cómo cómo aparece ¿no? porque yo creo que ahí tendría muchas muchas esclarecería muchas cosas el problema que todavía no tenemos este video y con respecto al camión sí es un detalle interesante ellos me contaban que en ese momento había un camión había un chofer había un chofer y su ayudante cuando en el momento que dicen oye es que es una bolsa y ellos salen este el chofer dijo es una bolsa y se quedó porque estaba descansado estaba durmiendo pero el ayudante sí salió y aunque en el video no se ve el ayudante también fue testigo de todo esto yo justamente hablé con los con los chicos para decirle la posibilidad de que de que me dijeran quién era esa persona el camión me dicen que no tenían el teléfono no tenían no tenían la placa pero que siempre venía él a ese lugar y en todo caso a un llamado ¿no es cierto? a la persona que estuvo con su camión tanto el ayudante como el chofer esa noche de la madrugada del 22 así como el camión que pasó y atropelló a esta entidad que es un ónibus interprovincial todo ónibus interprovincial que ha ido del sur hacia Lima y que hacia las 3 de la mañana 3 y media de la mañana haya pasado por ahí también sería interesante para ver si es que hubo chocaron con alguien nos pudiera dar un testimonio ¿no? otra llamada otra llamada bueno, buenas noches hola, hola hola hola, hola ¿qué tal? ¿con quién tengo el gusto? ¿con Carlos? Carlos, ¿dónde lo llamas? ¿qué tal? Anthony, muy buenas noches le habla a Carlos de Los Olivos ok en realidad vivo ahorita yo vivo en Carabahillo pero estoy estacionado en Los Olivos ya bueno, lo que yo quiero contar es algo es bastante interesante es acerca de los orbes ya que salen en las fotografías pero mayormente dicen que son un brillo pero en este caso mi esposa yo estaba durmiendo y mi esposa estaba viendo televisión ya y en eso ven en el techo una esfera ya entonces y yo como le digo yo estaba durmiendo y ella me pasa la voz y me dice Carlos, ¿qué es eso? en el momento que yo miro el techo veo una esfera que se está moviendo como desesperado como que alguien lo hubiera sorprendido mirándolo así y quiere irse algo así exacto y medio que se desvaneció y en ese momento yo le digo a mi esposa dile qué es lo que quiere en el momento que yo he dicho qué es lo que quiere se ha quedado como que más tranquilo no es esfera entonces yo pensaba que eran mis hijos que estaban iluminando una linterna no sé un espejo y los llamo y en el momento que los llamo desaparece y es como que se desvaneciera en la imagen o sea no sabría cómo interpretarlo ¿no? ya qué interesante pero para mí para mí era algo inteligente ¿no? porque obviamente para mí me había escuchado lo que yo le había mencionado a mi esposa claro tú sabes claro sí ahora tú sabes tú sabes Carlos que el tema de los orbes es un tema muy complejo muy interesante se habla de que son presencias espirituales y por lo tanto son conciencias que piensan ¿no es cierto? el problema ahora tú no tú no tuviste tiempo de poder tomar una foto un video con respecto a este no 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 porque estaba durmiendo yo estaba durmiendo y mi esposa estaba viendo su televisión pero mi hija tiene un videíto que estaba filmando a su perro y se ve la esfera pero mucho más chiquita de la que yo he visto yo he visto una esfera casi también una pelota podría ser de entrenamiento de fútbol no era muy no era grande una pelota de fútbol sino una de entrenamiento que es un poco más chica sí pero el video que graba mi hija ella vive en un noveno piso es un edificio nuevo ajá y este esta esta esfera sale de la nada sale gira ajá y el perrito le sigue la mirada ya interesante no como que el perro si lo ve ese material lo tienes mi hija lo tiene es un celular ya mira si es la posibilidad que puedas enviar ya sea a mi correo electrónico omniperu333 arroba yahoo.com omniperu333 arroba yahoo.com o a a mi a mi dos cuentas que tengo de facebook arroba perumisterio todo junto arroba perumisterio o arroba página oficial antonychoy ok perfecto muy bien gracias mi querido amigo nueve y doce otra llamada aló buenas noches aló buenas noches hola que tal con quito y al gusto con luis luis de san martín de porres cuéntale luis que tal si dime si querés hacerle una pregunta sabe como parar eso de los de la parál si es una que me está pasando ya varios días ah caramba bueno y otra cosa también si y podría decir esa de ser que apareció en pachacamac ah como desaparece entiendes bueno eh como terminas claro como como tanto como como aparece y como desaparece de como aparece no tenemos el video sino tenemos el testimonio de los testigos pero si sabemos que hay imágenes en la cámara de seguridad no es cierto y lo he comentado antes un resplandor y de repente ya está ahí y como desaparece los testigos hablan de que una vez que fue atropellado por el camión salió volando cayó y luego se reincorporó y atravesó la chácara que está frente al grifo había una especie de desmonte colocado dio un salto y ya estaba al otro lado y se perdió la pregunta es ¿por qué no lo siguieron los testigos? ahora vamos a pasar un video en que vamos a recordar lo que hablan los testigos con respecto al tema ¿no? este otra llamada a lo buenas noches buenas noches doctor Antonio Chove hola que tal con quien te va a gustar con Damián del departamento de la Mayeque Chiclayo hola Damián cuéntanos que tal que novedades un gusto para felicitarles por su programa yo siempre le sigo ok bueno yo llamo para participar también así como todos los oyentes ¿no? de este ser que ha aparecido en en Pachacamac ya es algo a mi siempre me ha usado lo lo paranormal y también lo que tiene que ver con lo que son los ovnis ya entonces mi punto de vista es yo no tengo gusto de ver el video ahorita pero no lo he visto pero ya me imagino ya me imagino más o menos por lo que siempre he buscado en internet siempre he visto muchos videos pero ya me imagino algo por lo que usted lo describe nada más ¿no? si entonces mire como usted dice Damián yo quiero ver personas efécticas personas que 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 no siempre solamente digan oh si eso es no sino que que duden de lo que ven así es entonces de mi punto de vista yo he llegado a la conclusión si y llevo a la conclusión de que no es lo que lo que parece ok usted me dirá ¿por qué? ¿por qué? yo le digo ¿por qué? porque mira este incluso si ese ser que ha sido arrollado o atropellado ¿por qué no hay el bus que que está con no sé ha salido de repente un accidente o una bolladura interesante claro ok si si entonces ¿qué pasa? de que si fuera simplemente un de repente un animal un perro mire un animal que es pequeño hace un tremendo daño imagínese un cerdo de un metro es para que haya hecho un buen estrago y ¿dónde está ese bus? o ¿dónde por menos se estaciona o frena? yo lo veo eso no he escuchado ahora una cosa interesante lo que tú yo también me he preguntado una de las cosas que yo me he preguntado con respecto a este video es eso lo que tú justamente dices Damian si es que atropía un perrito chiquito haría mucho daño un avión choca con una gaviota y puede hasta parar un motor este pero en el video y está justamente estamos para analizar el video este estamos analizándolo en estos momentos todavía no tenemos las conclusiones lo que pasa es que quiero que entiendan también mucha gente yo sé que toda la gente quiere que uno ya tenga respuestas ya 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 pero en el tema de la investigación mientras más seria la investigación más tiene que tomarse su tiempo es como el buen vino cuando un buen vino mientras más tiempo pase va mejorando en la medida que pasen los días van a aparecer muchas cosas si es que es falso por ejemplo pero si es verdadero se va a ir ratificando y ese tema es interesante yo lo que en la casuística pasa lo que mucha gente no va a creer pero hay mucha gente nos ha llamado y nos ha dicho entidades como lo puedo explicar vamos a ver la realidad esta realidad es entendemos que es líquida sólida y gaseosa para que pase el agua se ponga sólida tiene que enfriarse se convierte en hielo y ese hielo para que se convierta en gaseoso tiene que calentarse y volverse vapor de agua pero hay muchas experiencias muchos testimonios inclusive en esta misma revista hay casos en los cuales eso no necesariamente funciona así en otros planos de realidad hay entidades que se presentan sobre todo en el tema ovni por ejemplo sólidas y de repente pueden atravesar paredes están ahí y de repente ya no están ahí existe la posibilidad de que esta entidad sea de este tipo que pueda ser sólida como para ser atropellada por un bus pero a la vez que se pueda no sé cómo llamarlo volverse etérea como para que pase otro ovni y lo atraviese hay muchos testimonios sobre ese tema hay muchos testimonios hay muchas casuísticas sobre eso pero claro como eso no lo vemos en la realidad cuando uno va en la calle y no lo ve así nos parece imposible pero justamente la realidad es mucho más grande de lo que nosotros percibimos 9 y 17 de la noche en todo el Perú y después de la pausa regresamos con información muy muy interesante ya regresamos hola soy Anthony Choy este es tu programa viaje a otra dimensión a través de Capital tu opinión importa esta noche vamos a analizar el caso Pachacamac segunda parte y yo estaba dudando en decirlo ahora decirlo después pero tenemos entendido lo voy a decir esto es una primicia queridos amigos una primicia escuchen 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 calentito pero esto es muy serio sabemos que hay otras personas que han grabado el video no estamos hablando de las cámaras de seguridad no no hay otras personas este pero vamos a conversar con ellas para ver si es que pueden darnos esa esa primicia y lo dejo ahí y lo dejo ahí si me está escuchando yo le pediría pues también por el tema si quiere guardar el anonimato lo guardamos tal como es mi costumbre pero es interesante que es también salir a salir al aire ¿no es cierto? abonaría más en 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 la realidad de este extraordinario caso ¿no? que no tiene anales en la no tiene antecedentes en los anales de la ufología por eso que hay acaso tanta impresión usted no sabe cómo está el público la opinión pública está alborotada por esto usted no sabe cómo está la comunidad ufológica internacional ¿no? con un caso como este pero lo importante es ir a yo prefiero ir lentamente investigando esto para que digamos encontremos más pruebas ¿no? o pruebas en contrario pues esta noche vamos a hacer un análisis exhaustivo con respecto a eso y siempre a veces la realidad supera la ficción pero la ficción también tiene sus cosas y es acá que estamos justamente con el director de cine director de la película Alejandro Nieto Apolo de la película Supercondo que ahora sí se estrena en las salas para el público para el gran público hola Alejandro ¿qué tal? muy buenas noches buenas noches Antony gracias por la invitación a ver cuéntanos tú estuviste creo hace unos meses atrás cuando habías concluido la película hiciste una especie de una función privada ¿no es cierto? o algo así ahora sí está este ya es el lanzamiento oficial digamos claro hicimos primero funciones como cine independiente hicimos una función en la municipalidad de Santanita gracias al apoyo de la alcaldesa y todo el equipo de Santanita estuvimos en Trujillo Chiclayo y en Ayacucho haciendo funciones como cine independiente pero ya habíamos conversado con los cines comerciales y nos habían dado fechas tentativas ya para este año ¿no? y bueno para fiestas patrias estrenamos en Patterson y en agosto estrenamos en el festival de cine que hubo en New Jersey ok que hicieron un homenaje a Francisco Lombardi y ahí estuvimos presentando la película Super Cóndor ah que bien y bueno y ahora ya 15 de septiembre estamos ya 15 de septiembre a solo días ya del estreno de la película Super Cóndor pues estamos muy contentos con un gran elenco de actores claro que sí Gerardo Zamora José Luis Ruiz Reynaldo Arenas Mayela Yoggia Javier Arboleda Antonio Arrué un gran elenco y ha sido una experiencia muy agradable poder trabajar con esa calidad de actores muy bien ¿qué te parece? tenemos ya listo el video para ser lanzado ¿no es cierto? vamos a coordinar esto lo tenemos perfecto porque creo que es un nuevo trailer ¿no es cierto? muy bien vamos a ver en este momento entonces el trailer de la película Super Cóndor adelante por favor bien queridos amigos han visto el trailer el nuevo trailer de la película Super Cóndor y bueno pues acá de plácemes Alejandro Nieto Apolo ¿no es cierto? su director y guionista además bueno ¿qué expectativas tienes con respecto al lanzamiento ahora de Super Cóndor Alejandro? bueno queremos que todo el público nos apoye la primera semana es muy importante este 15 de septiembre y esperamos hacer un avant premiere días antes claro y esperamos que estés con nosotros bueno ha sido una experiencia muy agradable poder grabar esta película aparte por el contenido social que tiene ¿no? es una película que habla mucho sobre la realidad del país ¿no? y también da un gran mensaje de que todos podemos ser héroes en nuestra sociedad desde un periodista diciendo la verdad desde un policía luchando contra contra la corrupción y cada uno puede hacer algo para que esa sociedad cambie ¿no? ¿cómo se te ocurrió la idea de hacer Super Cóndor? bueno en el 2010 hicimos un piloto para una comedia con actores de teatro para televisión en el 2013 hicimos el primer piloto con Gerardo Zamora un proyecto para televisión para una serie que seguía haciendo comedia luego nos dijeron mira queremos capítulos completos no podemos arriesgarnos con un piloto y invertir en hacer capítulos completos es como hacer dos películas tres películas ¿no? entonces y aparte es el tema de superhéroes y hay mucha logística entonces decidí hacer mejor una película y después de la película ya que venga lo que venga que vengan series ahorita estamos haciendo los cómics también y así fue que decidí hacer la película entonces ya siendo una película tuvimos que cambiar el guion cambiar el guion original hicimos cambios un 80% para que ya no sea comedia y bueno y sea un se trate de casi como todos los superhéroes que tengan de todo un poco ¿no? ¿cuánto tiempo te demoraron en filmarla? bueno ya desde cero que se cambió el guion lo grabamos en cinco meses ¿no? grabando dos veces por semana porque también un poco el tema del presupuesto el tema del tiempo de los actores y todo pero ha sido una gran experiencia aparte que hemos tenido gente que ha colaborado como tú así hay una parte de la película hace unos segundos está Cristian Bayro claro enlazamos un poco con cosas de la realidad por ejemplo tú tocaste me acuerdo un tiempo el tema del humanoide volador entonces enlazamos ese tema y dijimos bueno es un superhéroe enlazarlo con la realidad pues un tema importante era el humanoide volador y una persona que representa mucho el tema de ufología y de temas paranormales eres tú ¿no? entonces dijimos te invité por eso para que puedas participar y hacer justo el tema del humanoide tratar de relacionarlo con el superhéroe ok bueno esto se estrena el quince de septiembre ¿en qué salas está? bueno ahorita ya estamos listos con Cine Star Cine Star con Movie Time que es de la cadena de Cine Star VK probablemente ya en estos días me están definiendo pero principalmente yo estoy muy agradecido con la gente de Star Films que Aman Kapur y todo el equipo Jorge de Rojas que fueron los primeros que abrieron las puertas para que Super Condor estén salas comerciales ok estoy muy agradecido con ellos todas las facilidades que me están dando todo el apoyo y bueno y confiar pues en productos peruanos ¿no? claro y ahora ya estando cerca del estreno ahorita me vengo justo de dejar los trailers y afiches estoy correteando por todos lados pero muy entusiasta ya para este 15 de septiembre pues para que la gente pueda poder conocer al primer superhéroe peruano que llega a la pantalla grande Super Condor así es así es ya estamos a días del estreno en cines comerciales muy bien muy bien Alejandro te agradezco haber venido a mostrar tu criatura filmica ¿no es cierto? y hacer esta invitación que a partir del 15 de septiembre en las salas Movie Star me dices ¿no? Movie Star Movie Star no Movie Time y Cine Star Movie Time y Cine Star y seguramente ya en los listines cinematográficos de los periódicos saldrá la programación yo te pido justo de que te quedes ¿no es cierto? para la próxima secuencia porque vamos a entrar en la próxima secuencia analizar este video los videos y todo el caso de la criatura de Pachacamán y te das cuenta que yo dije ¿a quién podría consultar entre otros para poder analizar los videos? una persona que esté sea experta en fenómenos en efectos especiales ¿no es cierto? y bueno tú como director de cine eres muy ducho en ese aspecto una película de acción y de superiores tiene que tener efectos especiales y que someter un poco a tu arbitrio a tu escrutinio estos videos si son verdaderos son falsos y vamos a tener también aquí un invitado especial que nos va a acompañar en esta mesa de análisis a partir de la próxima secuencia quedate Alejandro muy bien 9 y 31 de la noche en todo el Perú y regresamos con el análisis empezar a hacer el análisis de este caso tan interesante que es el caso Pachacamac ya retornamos Hola soy Antonio Choy es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital tu opinión importa bueno vamos a entrar en materia el caso Pachacamac a uno le llaman la criatura de Pachacamac es un caso interesante yo ahora más que nunca quiero mantenerme en una distancia objetiva en una distancia fría en una distancia crítica con respecto a este caso yo creo que en la medida de lo posible mientras más mantenga yo ese lugar me va a permitir a mí tener una visión panorámica con respecto a todo lo que pasa y todos los eventos que suceden con respecto a este caso no quiero decir eso es nuestra terrestre la prueba irrefutable acá hay videos hay testimonios hay testigos y vamos a dentro de ese marco seguir investigando más evidencia con respecto a este tema este tema no es de ahora yo sé que hay algunas personas algunas instituciones que dicen bueno vamos a dejar que pase la bola mediática la bola mediática crece hay un boom explosión en todos los canales en el televisor estalla eso y luego esperemos que eso baje hasta que llegue el olvido no señores por mi parte y por parte como coordinador nacional de la asociación peruana de ufología APU no vamos a permitir eso vamos a llegar a analizar todos los detalles y si descubrimos que hay algo que no está bien que no está raro lo vamos a decir inmediatamente ah que no lo digo eso pasó en el 2010 con el video del hombre de Kibes que lo sacamos al aire y era un video increíble aún hay gente que cree que es real pero nosotros después nos dimos cuenta de que había algo raro recuerdo que lo hicimos analizar con varios con un especialista de canal 5 me acuerdo con otro especialista de la Universidad San Martín de Porres y con uno de nuestro equipo y descubrimos de que era una gran confusión óptica una ilusión óptica y lo dijimos y lo dijimos al aire así que igual estamos aquí con Cristian Bayro destacado periodista de Hola a Todos en el canal canal 9 y bueno nos sigue acompañando Alejandro Nieto Polo que es director de cine experto en la cuestión audiovisual y que también nos va a apoyar en este primer análisis que vamos a realizar esta noche en esta mesa de análisis buenas noches señores como están Cristian buenas noches a los amigos de Capital a los radio oyentes Tony y bueno Alejo que los conozco bueno ya ya vieron pues el trailer de Super Cóndor ¿no? algunas anécdotas quedaron pendientes pero en fin realmente emocionado de alguna manera ser partícipe tangencialmente de alguna manera de este acontecimiento ufológico más importante creo que después del acontecimiento de Chulucanas del cual tú has sido investigador exhaustivo y bueno cuando me comentaste esto el domingo en la mañana yo estaba por decir sobre excitado y te dije que esto esto va a dar la vuelta al mundo como que ya se puede comprobar eso en internet ¿no? y siguen llegando más preguntas de investigadores internacionales van a llegar a Perú inclusive creo que se van a comunicar contigo en algún momento ¿no? y efectivamente yo durante esta semana bueno cuando cuando me dijiste tú de este caso yo no lo dudé dos veces y dije esto tiene que salir en hola a todos ¿no? vaga el cherry ¿no? de lunes a viernes a las ocho y media de la mañana ¿no? nos dedicamos también a este tipo de temas porque es tema que concita atención y un poco que nos hace recordar qué hacemos en este mundo ¿no? la filosofía que tan alejada está de nuestra cultura popular un poco que estos temas nos la vuelve a traer y realmente he leído todos los comentarios te soy sincero todos los comentarios en youtube y en facebook todos los rebotes de investigadores independientes ¿no? y nadie duda la calidad y la veracidad de este video lo que si dudan es qué cosa es lo que fue filmado ¿no? yo creo que eso ya es un importante avance ¿no? de la verdad para todos ¿no? ahora los que somos creyentes como yo porque en algún momento hemos tenido yo he tenido experiencia experiencias ufológicas no de tercer tipo pero sí bastante cercanas definitivamente quiero destacar primero yo hice la segunda parte de esta nota sí pero antes de eso me permites Cristian interrumpirte un poco para situarnos todos me gustaría pasar el video un video que lo pasamos la semana pasada pero que de repente mucha gente no lo ha visto y queremos analizarlo en detalle justo con nuestros invitados ¿nos vamos a hacer el video por favor? si lo tenemos ahí vamos a ver este es el video a colores de la cámara número nueve a ver Tony acá quiero hacer una atención adelante por favor yo estuve en ese lugar el día miércoles ya me presenté a este grifo que es un grifo evidentemente nuevo quise saber qué cosa hay detrás de esa pared ok ¿no? y quiero recalcar bueno no sé si creo que por tiempo no lo pude poner en mi nota en hola a todos pero atrás de esa pared ajá hay un metro hacia abajo si se encuentra la chacra una chacra no pero está casi un metro hacia abajo ok no es una chacra que creo que está en pleno cultivo no hay no hay árboles no hay nada ajá hay platanales si ajá pero cualquier cosa que se haya ubicado en ese sector ajá ha debido de trepar subir un metro ajá me dejo entender o sea no hay casas si que ha entrado por ahí digamos claro yo dije de repente hay algo quemado o de repente hay que se yo tisne ¿no? de algo de alguna cosa calórica que estuvo por ese lado y no no hay absolutamente nada ajá ¿no? ahora este mucha gente dice de que es un globo o que es un artefacto llevado por el viento un globo de helio ahora desinflado atención ahí hay tres palmeras las tres palmeras están quietas no existe creo que el promedio de viento en Lima son 40 kilómetros por hora me parece o 30 kilómetros por hora ok y esos árboles están quietos o sea si es que hubo un viento que estuvo llevándose este artefacto se ha dividido un poco estremecer estos árboles pero lo vemos quieto claro porque si se mueve entiendo lo que tú dices de izquierda a derecha se mueve un globo tendría que notarse en las palmeras el viento claro y no hay viento ahora atención con esto bueno para los amigos que están escuchando radio estamos viendo el momento que este ser se eleva se eleva yo acabo de conversar bueno claro bacán que lo hayan congelado está bien que lo congele muy bien Marco muy bien perfecto Marco Ruiz bueno yo acabo de conversar hace unos minutos con un ex compañero que es camarógrafo es experto en temas audiovisuales uno de los mejores camarógrafos que tiene el Perú por así decirlo pero también es experto en aeromodelismo ah ok ya él él inclusive este es bien pincha globos en el por ejemplo en el tema este del ovni del ovni de magdalena el ovni de miraflores no el de magdalena uno verde que fuimos que fuimos contigo creo al final este me ayudó a descubrir que era un cometa con una especie de led si lo recuerdo pero le echo a ver estas imágenes y me dice lo siguiente no existe hasta el momento que él conozca y él sabe bastante algún tipo de aparato algún tipo de drone o de algún tipo de motor similar a un avioncito un helicóptero que describa un movimiento no parabólico porque yo pensé de que el movimiento de este ser era pues parabólico perfecto o sea claro iniciaba con un ángulo y terminaba con el mismo ángulo se eleva y termina claro lo que en balística se conoce mucho este movimiento parabólico pues no con las pistolas con los cañones etcétera pero no este se eleva en un ángulo abierto y en el aire como que asume una especie de velocidad para desplazarse metros mucho más allá y poder descender en el lugar donde la física digamos terrestre te indicaría donde debería de aterrizar pero no es como que en el aire hubiera agarrado propulsión ok o sea estamos hablando de un movimiento físico no terrestre es un movimiento físico inteligente inteligente como si alguien hubiese ordenado o algo dentro de este ser o el mismo ser un servidor claro o sea se elevó en un ángulo y debió caer metros más allá no se fue mucho más allá como si estuviese huyendo además el testimonio de los tres personas de los cuatro porque tenemos también el policía dice no tenía motores no tenía rotores no tenía hélices no tenía alas esa cosa no podía volar claro justamente mi compañero me dice si hubiera sido un dron el movimiento típico del dron es vertical elevación vertical traslado horizontal y un descenso vertical una especie de cuadrado esa parábola en forma de tobogán o sea digamos obtuso para luego estar más prolongado no existe en la dinámica en la aerodinámica terrestre salvo que sea algo tripulado o salvo que tenga un dispositivo antigravedad bueno no quería decir eso yo lo que quería decir era de que el movimiento que reescribe este 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 ente es un movimiento atípico a las leyes de la física que conocemos de la física newtoniana por así decirlo entonces si esto es así de acuerdo a lo que tú nos has descrito también con fundamentos científicos ¿cómo podría estar levitando esto? ¿cómo podría estar volando esto? la única manera de que un objeto levite digamos o que aparentemente levite son dos uno que es el típico globo de helio que en realidad no es una levitación sino es un efecto de los gases que el helio es mucho más ligero que el oxígeno y tiende a elevarse otra es el movimiento newtoniano que es la tercera ley de newton por cada acción hay una reacción igual pero opuesta es decir cuando algo se eleva ejerce una presión en contra de la gravedad esto hace que la superficie que rodea este objeto tienda pues a alborotarse ¿qué quiero decir? de que si hubiera sido un dron hubiera levantado una especie de polvo algo similar con lo que se habla con el tema del águila del aterrizaje lunar claro que no levantó polvo no levantó quedó ahí y dice ¿por qué no pasó? por eso ahí está uno de los fundamentos del fraude claro pero acá en este momento no se ve cualquier tipo de robot o digamos de sistema de propulsión conocido que eleve un polvo similar no se ve o sea no quiero decir que levita porque la levitación solamente lo hace David Copperfield o Chris Angel es una palabra y son trucos de cámara es un concepto y una palabra que odia la comunidad científica exacto pero digamos ¿qué otra palabra podría yo emplear para describir lo que están viendo las imágenes? otra cosa Tony yo he estado en esa carretera yo he estado justo al frente y quiero antes bueno voy a hablar para terminar la parte de física científica por así decirlo vemos un objeto que está al costado de estos camiones que van aproximadamente 90-80 kilómetros por hora que es el promedio porque ahora está controlada la velocidad ya me dice mi compañero de que cualquier objeto tipo dron o de repente un globo de helio motorizado ¿no? como los como los Zeppelin pero pequeño por así decirlo se estremecería con el movimiento que ejerce de viento este este camión los los amigos que hacen bastante piques o temas de carros le llaman rebufo rebufo el rebufo significa el espacio la falta de aire de oxígeno que existe detrás de los camiones al momento de avanzar porque según la física un objeto no puede estar en el mismo lugar al mismo tiempo entonces cuando un carro se desplaza unos metros más adelante deja un vacío que es inmediatamente llenado por el aire claro ¿no? por eso que cualquier globo cualquier objeto bolsa que se encuentre en la carretera hace una especie de remolino detrás del camión y los que están en la carretera a veces se ponen detrás del camión porque hay menos fricción y pueden ahorrar hasta gasolina eso es lo que me cuenta claro entonces eso que estamos viendo justamente ahí esa imagen está parado en este momento en la carretera si estuviese por ejemplo levitando al albedrío ahí hubiera hecho una especie de torbellino torbellino porque al desplazar el aire el camión absorbe se queda sin aire absorbe chupa y entonces se mueve el globo tendría que moverse o haberse estremecido pero no lo que indica ahí es que hay un objeto corpóreo inteligente no sé si intrépido y sin miedo claro pero que no ha sido estremecido en absoluto o sea si eso hubiera tenido pelo no se hubiera movido ningún pelo se quedó ahí hasta que llegó otro camión y bueno y ese es otro tema porque ya se desapareció pero al final apareció en otro lado eso no existe pues en la física moderna claro y ahora para terminar ¿qué te parece si tenemos que hacer la pausa porque además hay otro un video en el que yo hago una cámara lenta que Alejandro Nieto hizo una cámara lenta en el que se ve que lo que tú dices no se mueve para nada está totalmente inmóvil pero además por el tema de que dicen que es un holograma no no esa toma tira por tierra lo que esa tesis del holograma claro aparte que genera una sombra pero vamos a ver esa imagen a continuación pero vamos a la pausa 9 y 48 de noche en todo el Perú ya regresamos con viaje a otra dimensión a través de Capital hola soy Antonio Hichoy es tu programa viaje a otra dimensión a través de Capital tu opinión importa estamos analizando el video los videos de el el caso Pachacamac ¿no? el video que vamos a ver a continuación fue grabado ya no estamos viendo las imágenes de cámara de seguridad estamos viendo las imágenes grabadas en este caso por un celular y a renglón que por ahí hay un comentario que decían doctor Hichoy usted se está apropiando no 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 me estoy apropiando de nada el video y lo hemos dicho desde el principio es de Juan Mauricio Morales es de Juan Mauricio Morales yo puse ahí el logo de Antonio Hichoy por la investigación porque ese logo venía desde antes en todo el video en todo el video venía por la investigación pero siempre se reconoce de que el video además le dijimos delante acá Juan Mauricio estuvo acá también así que pero muy aparte de eso y acá cierro pero el video es muy interesante vamos a verlo por lo que acaba de decir justamente Cristian Bayro con respecto a que si fuera dicho de otra manera ustedes queridos amigos si se paran en medio al costado de una carretera la Panamericana Sur y pasa un camión pasa un óvnius interprovincial a su costado que cosa creen que va a pasar con ustedes lo va a empujar lo va a arrastrar o se van a quedar totalmente inmóviles es imposible eso por una ley de la física vamos a pasar este video mi querido Marco Ruggiero nuestro director de cámaras y quizás vamos a pasarlo un poco con el el que viene con el audio por favor para que escuchen un poco la emoción de la gente adelante si tenemos el audio de repente grábalo si está caminando grábalo a la mierda me está dando espinitas es algo es algo deja es algo es algo me está dando espinitas se nos escapó de nosotros deja a la mierda siento espinitas mi cuerpo la bajamos al volumen porque dice que está haciendo cochinaditas miren este video esta es la parte nosotros lo hemos puesto en cámara lenta está en el centro de la pista y lo está iluminando señoras y señores es algo que está ahí no es un holograma no es cierto a ver si esta imagen le mostramos imaginemos a alguien que no tiene idea de lo que estamos hablando le mostramos esta imagen esta imagen que justo has dicho de este ser que pasa al camión alguna persona dirá oye esa persona está loca o este niño está loco porque se identifica una persona un ser corpóreo material tangible plausible muy aparte que digamos si es un extraterrestre o no esa cosa existe y tengo entendido Tony de que un holograma bueno yo en mi vida he visto un holograma ok lo he visto en los 125 años de un banco donde me invitaron a hacer un show y ahí había un holograma que te da la bienvenida y los hologramas en Perú al menos que yo sepa tienen una base una base electrónica donde recién se proyecta el holograma no es que yo tengo una base electrónica acá y el holograma lo voy a proyectar pues ahorita en la vía expresa no yo creo que eso no existe pero además mira nos llegó un mensaje dice doctor Choi pero usted sabe que se puede hacer hologramas en los celulares y hay una técnica en el cual hay una aplicación que uno baja a un celular en el que uno con unos vidrios arma una especie de una pirámide es lo mismo que vi en el banco en esta cosa que daba la bienvenida que era una mujer holográfica claro que tú podías hablar con ella claro o sea uno pone el celular echadito pone los vidrios encima exacto prende el celular y ahí se proyecta la imagen que está en el celular se proyecta en los vidrios y se ve como si estuviera ahí claro pero el problema es que tendría que tener dos celulares uno y aparte los vidrios tendría que tener los vidrios tendría que tener dos celulares uno echadito y otro que esté grabando y todo eso agarrándolo no sé cuántas manos para poder grabar en estos momentos que están contraemocionados y además lo que vamos viendo en estos momentos nuestro querido amigo de Capital TV está pasando y lo está iluminando podemos verlo ahí otra vez este claro y la luz que genera el camión sobre el objeto o sobre el ser le genera la iluminación adelante y la sombra atrás o sea es imposible que sea un holograma no es un holograma imposible ahí se puede ver lo que sí lo que sí es como si hubiera un niño digamos es lo que yo digo enseñemos esta imagen a cualquier persona que no está enterada de este tema va a decir es un niño suicida dónde está el padre de ese niño que lo deja en plena carretera así es es porque se da cuenta de que es un objeto corpóreo y porque además no se mueve está impertérrito qué explicación física podemos decir eso porque si uno pone un globo el tema del globo o un niño o lo que sea va a salir pero se va a mover no y además este según la física cualquier cosa que esté al costado de ese camión inmediatamente es absorbida por la parte de atrás de ese camión por el remufo que te llaman que le llaman que es un término coloquial de la gente que maneja carros que hace pique que hace carretas automovilísticas ok muy bien hoy yo quisiera pedir a nuestro director de cámaras Marco Ruggero que este mismo video si lo puede retroceder al momento cuando empieza que es el momento en el cual está persiguiéndose a esta entidad si no sé si lo podemos ver desde el principio este video cuando está oscuro cuando empieza ¿por qué? porque Alejandro Nieto Polo él es un experto en toda la cuestión audiovisual y ha tratado con su equipo de más o menos reconstruir hacer un identikit una reconstrucción gráfica de pasemos eso por ejemplo más adelante pasando esto también más adelante ¿no? acá es interesante también como podemos ver se ve una gran cabeza Alejandro tú lo puedes describir escuché uno de tus de tus llamadas que pareció Arturito lo más parece esa sonda que aparece en el Imperio Contra Ataca este video miren acá podemos ver Alejandro ¿cómo has hecho para describir esto? bueno ahí podemos ver por ejemplo que este ser tiene una cabeza y tiene cuatro tentáculos dentro de los tentáculos se puede ver tres luces en cada tentáculo y en la parte de los ojos se ven dos luces ¿no? entonces de acuerdo a lo que estamos viendo es un ser que es medio transparente por fuera y por dentro irradia una luz ¿no? y que sale por esos agujeros de acuerdo a eso la ilustradora Vanessa Garcés la ilustradora de mi productora hizo un identikit del ser ese identikit es impresionante yo quisiera que ustedes a ver cortemos un poco el video ahora y que pasemos a Alejandro ha hecho un identikit de cómo se aunque ahí se ve aunque ahí se ve bien interesante bueno en fin pero si podemos iluminar con la cámara si podemos fijarla ahí hay un identikit de lo que podemos alzarlo un poco creo me parece un poco alzamos creo de repente ahí está la cámara ok de lo que más o menos la descripción de lo que aparece es blanco y negro porque tiene unos tonos fluorescentes verde azul azules en las manchas de repente hasta una especie de código de luces también podemos estar indicando la parte por ejemplo interna que tiene como los círculos en los tentáculos de ahí son de irradia luz y hemos visto en varias en varias fotos que hemos visto en interno fotogramas como crea los halos de luz con el movimiento vos le explicaba a tu productor que me decía mira hay unas como unas rayas que genera parecía como que estuviera separado del cuerpo pero no era eso era la luz misma que está irradiando en el momento del movimiento de la cámara que han tomado la foto queda un halo de luz y parece que fueran franjas separadas pero en realidad es la luz que está irradiando el ser desde adentro ¿no? ahora hay si uno analiza el reino animal tratando de comparar algo que se parezca a eso y uno podría pensar estos animales que paran en las altas profundidades marinas las bajas en las que tienen su propia luz propia luminiscente irisente justamente azulada o verde no lo sé pero que parecería esto pero el problema que sería imposible pues o lógico que algo que esté en las profundidades esté en tierra y encima huele eso me hace acordar mucho como te dije la vez pasada que parece mucho esos seres que aparecían en la película en los secretos del abismo de James Cameron que eran seres que eran seres acuáticos ¿no? pero con un traje como biomecánico ¿no? con similares deformaciones de luz en forma de calamar en forma de pulpo pero lo que te quería contar este Tony era de que nosotros fuimos a ese lugar ok y este fuimos a la al grifo ajá ¿no? nos hicimos pasar por clientes ok y en son de broma y le decía a la muchacha que nos atendió oye ¿qué fue de los extraterrestres? ya y me dijo no, no, no que no sé nada pero ¿cómo que no sé nada? esto ha pasado no, ha salido en los diarios en la televisión ajá no señor yo recién vengo me dice ya en una forma torpe y este y fructuosa de querer evadir lo que es evidente o sea algo pasa en tu centro de trabajo ajá y tú sabes que el centro de trabajo es como un pueblo chiquito ¿no? infierno grande todo se comenta todo se sabe ¿no? entonces evidentemente la orden fue que no se dijera absolutamente nada ajá ¿no? entramos digamos a la tienda que está en ese grifo ajá y nos dijeron que el dueño el administrador nos encontraba que cualquier cosa vayamos a la central que queda ahí digamos por la victoria ajá ¿no? y fuimos a averiguar pues a los vecinos ya y algo que me llamó poderosamente la atención sí era que el grifo salió sale ¿no? sale bueno ya lo dijiste es el grifo primax es un grifo creo que uno de los más grandes grifos que queda cerca de Lima en la Panamericana Sur es nuevo tiene muchas cámaras de seguridad ¿no? lo identificamos por los postes azules que están cerca a los digamos a las máquinas ¿no? que es pene y fuimos a los vecinos y los vecinos nos mandaban como decimos los periodistas al desvío nos decían no joven acabo de ver y eso no es acá no es de Pachacama para adentro como para el pueblo de Pachacama bueno lo que hemos ido a Pachacama alguna vez es una carretera pequeña ¿no? donde no hay carros que corren buses que corren a 80 kilómetros por hora camiones es acceso solamente para restaurantes ¿no? y a la chacra claro ¿no? y más de tres vecinos nos decían eso ¿ah sí? nos decían tortemente o sea yo lo miraba a mi camarógrafo y decía pero no puede ser de que nos estén mandando al desvío cuando nosotros estábamos preguntando si es que habían visto cosas y todo eso ¿no? y efectivamente habían visto habían visto luces no días anteriores sino durante el tiempo que ellos están viviendo ahí ok y las típicas historias de cuentos de la chacra ¿no? claro, claro de luces que aparecen entre los platanales entre los campos de cultivo ¿no? y sí efectivamente sí hay un tipo de actividad ok paranormal pero muchas de estas personas son reacias a contarlas al menos no me la contaron yo emití un reportaje pero hubieron muchas notas muchas declaraciones off the record ya ¿no? sí joven acá pero no entendía yo el ánimo de querer desviar la atención de que en ese grifo no había existido ¿por qué los vecinos no quieren quieren desviar la atención abiertamente que no ocurrió nada ¿por qué el grifo Primax ha dado la orden de que no hablen sus 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 trabajadores vamos a hablar después de este tema después de la pausa así es 13 de la noche en todo el Perú ya regresamos con Viaje a Otra Dimensión a 3D Capital Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión Hola ciudad de Richo y es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Capital tu opinión importa estamos acá analizando con Alejandro Nieto Polo no es cierto y Cristian Bayro este caso el caso Pachacamán y ya que estoy con Alejandro Nieto él es director de la película Super Condor que se estrena este 15 de septiembre entre otras personas le di el video los videos para que lo analicen y me digan que tú que eres Alejandro que eres experto en cuestiones de audiovisual y efectos especiales tú has visto él y los videos qué te parece qué impresión te dan claro cuando me dice el material para poder hacer los cortes y marcar cada situación me quedé sorprendido porque bueno primero acá en el Perú ese nivel si es que fuera algo hecho con computadora es imposible acá no se hace no se hace eso a menos que lo hayan mandado afuera y me lo han traído sí pero bueno y aparte del tema de las cámaras de seguridad por ejemplo un ejemplo en el tema en la película cuando estuvieron haciendo los efectos especiales del encargado Edgardo Herrera un experto de la película Super Condor de la película Super Condor yo estuve durante todo el proceso de la colocación de cada efecto y siempre se ve cuando hay se agrega algo tienes que tener un anclaje en el objeto y de ahí para hacer la secuencia y seguir y los movimientos del celular eran es imposible es una chambaza de días mira por ejemplo te digo para una escena de 10 segundos nos hemos demorado para añadir algunos efectos nada más como 6 horas ok y ese video dura un montón así es y lo que se puede hacer durante ese tiempo no eran cosas tan complicadas agregar un disparo y además y por ejemplo poner un hoyo en el cuerpo del balazo claro y toda la complejidad mientras él se mueve y que el hoyo se mantenga ahí es difícil y el nivel no es no es tan uff que lo que se puede hacer en Hollywood por ejemplo si pero todo depende de la inversión que haya claro la inversión que haya y alguna motivación y una motivación detrás bueno ya me gasto por ejemplo un efecto especial es 10 segundos cuánto costaría hacer algo así en este video por ejemplo o algo así como esto en dinero mira para así baratito baratito nomás algo en en tres segundos o bueno o en o en un minuto ponte no más podría costarte unos tres mil soles mínimo así recontra barato y algo súper básico mínimo súper básico o sea acá esto costaría mucho más no súper básico y para qué para ganar qué claro tiene que tener alguna motivación ¿no? aparte teniendo tanta gente mira o sea es imposible demasiados movimientos en el celular aparte los distintos ángulos de las cámaras de seguridad y ese es otro tema las cámaras de seguridad yo he visto de las cámaras yo he visto como seis o siete cámaras que están grabando el evento o sea tiene que hacerse por cámara por cámara y todo coincida además claro y aparte ellos caminan hacia el ser y ellos se nota que el ser está detrás de ellos o sea para generar todo eso y no perder la calidad no o sea es demasiado complejo o sea son varios ángulos de cámara entonces aquí entramos en un terreno queridos amigos que es muy interesante yo lo he planteado de esta manera le invito a Cristian y a Alejandro para que me den su opinión vamos a pensar de que se ha fingido todo el video para generar un escenario falso yo le he llamado la teoría del escenario falso para este evento y que la compañía digamos vamos a poner en el peor de los casos hubiera creado un escenario falso con alguna motivación vamos a ver por motivaciones económicas o sea que sea una campaña de marketing viral o de intriga a la manera no sé pues Primax la gasolina que te lleva al espacio hubo hace poco citamos este el tema este que hubo como una especie de cometa que cae por la universidad de Lima y al final se trataba creo de una marca de autos si 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 una campaña viral así si pero definitivamente era fácil era deducirle de que era un fake no claro esto no es fake desde el momento que se lanzó o que la 22 a esta fecha pasó dos semanas hubo una campaña viral tan larga con el río que se diluya además una mentira tan grande sería contraproducente podría minar inclusive la confianza del público consumidor claro si nos engañan con imágenes nos pueden engañar con la gasolina quizás claro claro que sí bueno entonces por ahí otra otra motivación dentro de la teoría que yo llamaba la teoría del escenario falso soy psicosocial que se armaba psicosocial para distraer de problemas políticos en estos momentos el panorama político está tranquilo ha asumido el nuevo presidente la oposición ha tenido su trabajo no y además si hablamos de psicosocial no presentaría pues una cosa tan elaborada en un grifo lo haría presente en una plaza de armas de que se yo de un pueblo quizás con varios testigos con gente llorando entrando en paroxismo yo creo que eso sería una buena un buen psicosocial y una empresa tan seria no se prestaría a eso en absoluto y aparte que han evitado hasta el último de que se vea la marca en la edición a mí me dijeron no que no se muestre hasta que bueno salió tu reportaje y todo eso claro pero en la edición quitamos todo lo que parezca la marca es más pusimos en blanco y negro para que no se noten los colores no no y además acabo Tony tú no te has metido no te has metido por la reja no has abierto ninguna chapa no has abierto ninguna contraseña te han abierto las puertas del grifo tú has entrado por tu voluntad estas personas no han sido amenazadas para que revelen son personas son adultos son mayores de 18 años o sea periodísticamente tiene interés periodístico inclusive yo puedo decir tiene interés hasta militar porque cualquier cosa que ocurra en los aires peruanos ya sea a un kilómetro ya sea a dos o tres metros yo creo que ya los militares la fuerza aérea la ODIFA la ODIFA ya debería haberse pronunciado ¿no? porque ya lleva una semana este total silencio de la ODIFA en absoluto total silencio ellos nosotros pagamos impuestos para que ellos nos digan y nos den la confianza de que todo está transcurriendo de manera casi normal ¿no? y esto no es que nosotros estamos incendiando la pradera como se llama periodísticamente ¿no? ha ocurrido no lo hemos inventado nosotros tiene interés interés colectivo interés público así es ¿no? y estamos esperando hasta ahorita bueno esperar que el grifo PRIMAX se pronuncie acerca de lo que pasó en sus instalaciones sería mucho pedir pero ya creo que la fuerza aérea o los entes encargados deberían ya decirnos exactamente de qué se trata esto ¿no? claro que sí sí que van a ocurrir más y vamos a seguir vamos a hacer la pausa y luego vamos a escuchar sus llamadas porque vamos a seguir analizando este video de todo ángulo de todo punto de vista y a ustedes ¿qué le parece este caso? queremos escuchar su llamada de provincia 0800-24802 0800-24802 de la capital 212-5353 212-5353 su llamada con sus opiniones después de la pausa ya regresamos hola soy Anthony Choy es tu programa viaje a otra dimensión a través de Capital tu opinión importa tenemos llamada al público Alón buenas noches hola 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 bienvenidos a Capital con quito con gusto Daniel Daniel González señor Anthony me gusta saludarlo de igual manera Daniel cuéntanos que tal que novedades ¿cómo estás? bien oye siempre he querido comentarte algo Anthony disculpame que tú te yo estuve una experiencia con una persona que normalmente él hace ayuda a muchas personas a a solucionar estos problemas de su aura hace regresiones este bueno hace una serie de cosas que la verdad no estoy yo muy al tanto de todo lo que él ha desarrollado es una persona muy especial ya y en una de sus de unos problemas unos amigos si le toqué el tema lo llevé a él y él hace sus sesiones en la playa San Pedro ah muy cerca de ahí si ya y bueno en la playa San Pedro es una oportunidad en este año en febrero ya este en plena sesión si se apareció un un platillo volador un ovni tú estabas ahí yo estaba ahí ok y y se dejó ver la parte de abajo era alucinantemente grande ya pero fueron segundos segundos que como que dio la vuelta y se desapareció ah caramba pero antes de esto si este yo parado en la en la salida ahí donde en la orilla de la playa ajá se veía luces que que estaban este corriendo toda la la base de la playa y él me el señor Larry ajá me decía esto es porque ellos están dando un mensaje y ellos este ah Larry si lo conozco si lo conoces si si Larry claro y que claro ya me acordé si que hace este sanaciones en la playa San Pedro y que vive y que vive en vía El Salvador exacto mira yo yo queriendo él este él 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 hace tú sabes muy bien él yo para mí no no es una persona que que no esté timando a alguien porque su profesión él es un mecánico ok si pero bueno él él esto lo hace mucha mucha gente va si y te demuestra cosas señor Anthony que yo no lo puedo creer hasta ahora si si bueno lo que pasa este Daniel estamos hablando de la zona no San Pedro si pues Mamacona ahí está el santuario de Pachacamac que es una perdón Pucuzana cosas raras luces raras en Pucuzana yo exactamente he estado en la playa San Pedro Anthony si 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 donde hay una huaca ajá este donde está donde están entrando hacia la mano derecha ahí hemos estado ajá y este y se visualizaban como te comentaba luces pero lo que siempre nos llamó la atención era uno no sabía si eran aves pero a esa hora un ave que emita luz es raro o que la proyección de la ciudad no lo sé si no entonces este pero fue eso que se vio antes de que sea la aparición esta de este ovni originante que llegamos a verlo no definitivamente la zona es caliente hay avistamientos hay ovni yo he recogido tengo testimonio de humanoides ovni que salen de la playa del mar perdón no eso es así gracias este daniel tenemos una llamada también de un johan es cierto hola qué tal buenas noches hola johan qué tal cómo estás aló doctor cómo estás buenas noches buenas noches si bueno johan coloma es un gran colaborador del programa y nos acompañó en varias investigaciones la más importante impactante con johan coloma fue la casa que se quemaba sola ustedes en los videos que han visto johan coloma que además él es una especie evidente tiene esa capacidad pero johan cuéntanos qué tal qué novedades qué tal doctor como les digo después de tiempo que lo escucho qué gusto qué gusto participar en el programa de esta manera al menos después de un tiempo bueno le comentaba un poco respecto al video de lo que estábamos viendo sobre el caso de este ser que se ha presentado por el grifo sí ya bueno como les digo yo tengo tú sabes que yo tengo don de evidencia así es qué piensas de acuerdo a tu don de evidencia o qué sientes tú qué piensas o sientes con respecto a este material que hemos mostrado ya mire doctor por el don de evidencia normalmente cuando se toma una foto algún ser o alguna presencia tanto en fotos como en videos normalmente no sé si se escucha la teoría de que hay gente que no se dejan retratar porque el alma como que dicen que el alma parte de su alma se queda impregnada ah bueno si es una idea también de los piles rojas creo algo así claro ya igual en un archivo de video también queda impregnado un poco de esa energía de lo que emitía esa presencia ya ya por eso yo puedo sentir por esa parte lo que estoy mirando ok lo que se siente que este es un ser este bueno por decirlo de esta forma intergaláctico por decirlo de esa manera ya no es un alma no es un alma en pena como lo han denominado un espectro un fantasma no es terrestre en todo caso no no sé bueno si usted de repente yo soy una persona que lee bastante muy aparte si usted ha leído de repente el libro de Urantia el libro de Urantia claro claro famoso que es un libro canalizado o sea que fue recibido con mensajes telepáticos claro Urantia en este libro describe bastante lo que son los seres intergalácticos porque está mezclado bastante la espiritualidad con la ciencia en este caso estaríamos mezclando tema por decirlo ovni con el tema espiritual ok ya entonces se puede ser se puede describir como si fuera un ser intergaláctico un ángel un dador de vida de repente alguien que manipula genéticamente las cosas y se presenta de esta manera en ciertos lugares de repente ha sido enviado como una misión a este lugar para qué yo siento que este es un ser inteligente ya por el tema de las ruinas y por algo está presentado en este lugar ¿por qué en este lugar? la ruina Pachacamac ¿por qué en este lugar? de repente este es un lugar de repente bastante energético por este tema hay algo destacar que la dirección que toma este ser es digamos como podemos ir como que del mar hacia Pachacamac claro hacia las ruinas hacia las ruinas claro sí 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 claro podría decir que por ahí haya algo ¿no es cierto? algún portal en las ruinas sí bueno vosotros dicen acá hay ese portal de dimensional estas cosas estos son seres de otra densidad por eso se ven el video que hasta el carro le pasa por encima y como que no no le pasa nada es que ya no es tangible ese manejo otra densidad otra dimensión ok pero un momento en el que los testigos dicen que lo impacta y sale volando pero no le pasa nada claro es que ya no este ser ha pasado lo material es como que ya ha pasado a otro nivel de densidad otra inteligencia y tú sientes disculpa tú sientes que este tipo de entes se van a revelar con mayor frecuencia claro claro doctor como le digo sabe que la densidad es el cambio el pensamiento humano está cambiando cada día lamentablemente a veces parece que está yéndose un poco a lo malo así que estos seres tal vez están buscando un equilibrio muy bien muy bien gracias Johan por tu aporte un fuerte abrazo y bueno ojalá que nos reencontremos en una investigación en el próximo cercano claro depende que sea una vuelta por Pachacama ah bueno claro me encantaría me encantaría y que in situ sientas lo que lo que ha pasado ahí pues sí podría ser un dato interesante ahora justamente sobre ese tema Cristian tenemos una entrevista que hace poco dice a una persona del espectáculo que estuvo en la zona y que nos va a contar su experiencia también muy interesante pero esto después de la pausa 10 y 30 de la noche en todo el Perú regresamos con viaje a otra dimensión a través de Capital Estás escuchando viaje a otra dimensión y a otra dimensión a través de Capital tu opinión importa hay un personaje de la farándula ¿no es cierto? de la televisión Santi Lesmes él pertenece al programa Al Aire Al Aire ¿no es cierto? de América Televisión ¿no? es panelista ahí y él tuvo la oportunidad de ir a la zona a ir al grifo y me gustaría que escuchen su experiencia porque también es sumamente interesante y reveladora ¿no? así que vamos a escuchar de Santi Lesmes la entrevista que le he hecho a ver la tenemos ahí adelante con el audio por favor bien queridos amigos estamos aquí en línea con Santi Lesmes él ustedes saben es una estrella de América Televisión y bueno él ha tenido digamos el esfuerzo de ir hasta este grifo de Primax ¿no es cierto? para bueno hacer una nota seguramente periodística ya nos contará él hola Santi ¿qué tal? muy buenos días este cuéntanos tú fuiste al grifo Primax del kilómetro 99.5 Santi correcto ahí me acerqué con el equipo de producción del programa en el cual trabajo para para poder ver más de cerca el lugar donde habían ocurrido todos estos hechos ok ok y bueno ¿qué pasó? ¿pudiste ubicar a los testigos? ¿qué te dijeron? bueno intentamos preguntar si estaba alguno de las personas que habían sido testigos de este acontecimiento y bueno la primera versión que nos dieron fue que por lo que había ocurrido y demás que como que habían sufrido un shock y que les habían dado vacaciones porque ellos mismos como estaban un poco atemorizados y tenían miedo de que estos chicos que trabajan en el turno de noche que les volviera a ocurrir lo mismo ok ¿quién te dijo eso Santi? eso uno de las personas que trabajaba ahí ok ¿un grifero o personal administrativo digamos? no un grifero ok ok o sea que ellos no estaban ahí y que pero ¿dónde estaban? ¿los habían trasladado? ¿le habían dado vacaciones? ¿dónde estaban? lo que dijeron era que primero nos dijeron que le habían dado vacaciones ya ok y luego te dijeron que estaban en shock o sea que estaban en shock por lo que por lo que había pasado claro que bueno que tenían como estaban lo que nos dijeron algún compañero era como no lo que pasa es que están atemorizados por lo que ocurrió en el turno de noche entonces bueno la presa les ha querido dar vacaciones mientras que pasa un poco esto y demás ok ahora hay un tema ahí Santi porque siempre se dijo de que este era un video falseado un video fabricado pero que todo no había ocurrido no sabes una imagen generada por computadora pero tú al ir ahí parece que en realidad el hecho sí sucedió de acuerdo al testimonio de sus otros compañeros bueno según comentan ellos sí yo como te digo no puedo decir que sea real o no porque bueno yo he visto lo mismo que ha visto todo el mundo estas imágenes que la verdad es que crean controversia y que bueno que vosotros mismos que sois profesionales de la materia veis y seguís analizando y viendo porque bueno las imágenes ahí muestran no es todo tan claro porque son imágenes nocturnas de cámaras de seguridad que no son cámaras en full HD que notarían bueno de eso sabes tú más que yo pero la verdad es que lo que rumorea a la gente de los alrededores y de la zona todo el mundo afirma que ocurrió ahora ¿no te parece tú como una persona de medios del espectáculo también pero también de los medios ¿no te parece algo extraño que digamos tanto la empresa como no quiere hablar del tema para aclararlo digo ¿no? o sea simplemente un comunicado de la empresa y también como no tú que has ido ahí que también no estén los protagonistas que no estén sea por lo que sea ¿no? que no estén en el grifo ¿no te parece algo extraño? bueno vamos a ver aquí hay algo que está claro y aquí todo en el mundo del espectáculo y todas estas cosas aquí todo el mundo se beneficia y está claro que bueno ese grifo en el kilómetro 23 es ahora mismo el grifo más visitado al cabo del día por lo cual eso también genera venta y ¿para qué sacar un comunicado diciendo no no ha pasado nada todo es mentira no todo esto es un intento y demás y dejan de haber esas visitas de hecho hasta se dice que medios internacionales han venido a cubrir el evento por lo cual me parece que bueno el dueño del grifo tiene que estar muy contento yo en su lugar no haría ningún como estado pero además se dice de que no quieren pronunciarse porque eso da mala imagen a la empresa pero yo veo que al contrario eso va a servir más bien va a ser una suerte de marketing indirecto sin querer y que más bien va a subir el consumo no se va a perjudicar económicamente la empresa ni tampoco su imagen digo yo eso es un decir vamos a ver yo fui hasta el grifo y nunca había parado en ese grifo y ya que estuve ahí me compré un refresco por lo cual ya algo facturaron y como yo pues imagínate que bueno esto es un negocio y ellos también pues tienen que aprovechar que esto les cayó de la nada claro que sí que es real o no es real yo eso eso ya lo está en las manos de ustedes que son realmente los expertos pero que bueno si que es una zona donde hay muchos avistamientos es cierto dicho de toda la vida ¿no? y que las imágenes están y que te generan la duda también muy bien muy bien Santi bueno muchísimas gracias por esta conexión y nada simplemente vamos a estar en contacto gracias Santi bueno esta entrevista Santi Lesmes ¿no es cierto? al día al aire ¿no es cierto? al aire de América Televisión ¿qué te parece Cristian esta visita que le digan de que no están que están choqueados después le han dado vacaciones ¿a ti te dijeron lo mismo también? bueno bueno sí o sea en primer lugar me llama la atención que un personaje como él se interese en este caso eso dice mucho dice bien ¿no? dice bien de la producción del programa dice bien de este personaje porque ¿qué favor le haría depende a su imagen este que está relacionado con el tema de espectáculos creo que está bailando también involucrarse con el tema OVNI claro lo que pasa es que creo que por ahí nos han dicho de que me he enterado de que ha hecho mucho rating el tema OVNI ¿no? entonces este bastante rating entonces ellos lo que llamamos en periodismo hacen la seguidora claro la seguidora digamos sale un tema revienta hay que hacer una segunda parte hay que hacer una tercera ¿no? bueno estoy revelando algunos gags del oficio no pero además y lo tengo que decir si no lo digo ¿quién lo va a decir? lo que a mí me han informado no solamente tú Cristian que estás diciendo ahora que el leída a estos canales de televisión hablar de este tema así le digo tal cual les ha duplicado la sintonía lo digo no decir que canal de seis puntos a once puntos el ir a hablar por eso que han hecho la seguidía exacto entonces bueno y es es algo que yo también encontré ¿no? me di mi chamba en ir este a preguntar a la gente la gente me ha hecho que si hay cosas ok pero también ha habido este hermetismo y este ánimo de querer mandarme al desvío me han querido mandar me han dicho varios me han dicho no joven aquí no es no joven no joven no joven aquí no es es más allá horario dice cuarenta o ya podemos decirlo no joven aquí no es es más allá me han querido mandar horriblemente y descaradamente al desvío como para que no salgan las declaraciones de estas personas ¿no? algunos si declararon ¿no? sobre todo camioneros ¿no? que muchos camioneros este muchas bueno camioneros es una despectiva ¿no? muchos amigos del volante ¿no? que circulan por la Panamericana Sur tienen historias de cosas que se encuentran en la carretera ¿no? y ¿por qué no? o sea si es que no hubiera existido las cámaras de seguridad de repente estaríamos escuchando la historia de algún camionero diciendo que ha visto un ente de la Panamericana Sur que lo estrelló pero que no se escuchó nada tenía ciertas características ¿no? y ahí está ¿no? ahí está está el testimonio que estamos esperando que ojalá se anime el caballero este y también pues el policía o algunos algunos miembros de seguridad claro si tienen más imágenes que las manden para poder analizarlas para poder verlas así es así es hay ese material muy importante para la ciencia también ¿no? es que ahora yo lo que digo es lo siguiente esto ha salido por una serie de hechos fortuitos que se juntaron para que salieran ¿no? la fuente que me dio un poco el dato pero no me lo dio exacto otro fue que yo fui y tuve la suerte de que me lo dieran que lo grabara lo agarraste sus cinco minutos como decimos bueno esa es la cuestión del periodista en las oficinas si este no puedo decir exactamente como lo grabara lo importante es que me dieron la autorización y está grabado eso además tengo las declaraciones de otra persona más del caso pero eso está guardándose todavía el problema Tony también es a veces cuando me invitan a las universidades o a los institutos a dar charlas a los futuros periodistas les digo que a veces muchos de ellos son jóvenes y quieren dedicarse al rubro de la política de la denuncia cuando digamos este periodismo que estamos ejerciendo que es el periodismo por así decirlo periodismo paranormal o esotérico o de misterio o de misterio que es harto es un negocio importante negocio en el sentido de que para las empresas de comunicaciones tener un espacio como este les brinda oportunidades de negocios en el sentido de que rinde hay gente que está interesada en esto televisivamente hablando obviamente y esta es una pequeña lumbrera esta es una antorcha en la oscuridad una vela alzada con la mano donde recién estamos descubriendo cosas que ya en otros países están desarrollando tenemos programas hasta canales enteros History Channel History Channel Discovery Channel Nat Geo tienen en su parrilla de programación programas sobre este tema y por qué lo ponen porque le gusta al dueño le gusta el tema no porque es rentable porque es rentable han hecho estudios y la gente le gusta el tema y sin ánimo de estar inventando tampoco cosas porque el prestigio si algo está trucado por ejemplo tú cuando dijiste el tema del hombre de Kibes digamos que ahí cualquiera podría patinar pero justamente dice bien de ti que seas pincha globo de estos temas porque tú si eres pincha globo yo te conozco y por eso te creo porque buscas hasta el último hasta el último vestigio del video te involucras personalmente in situ de la situación de que se ha presentado y tú dices esto va y esto no va así es y hay un montón de videos y virales en YouTube donde salen pues entes como estos así es que son fácilmente demostrarles que son fake pero valga la verdad es este video hasta el momento nadie duda de su veracidad claro y si hay análisis que vean algo raro por favor que lo digan que nos manden ovniperu333 arroba yahoo.com arroba perumisterio arroba página oficial Anthony Choi nos mandan y lo analizamos lo volvemos a replantear el tema y lo decimos pero ¿sabes lo que pasa Cristian? es que es cierto el tema tiende también a ser problemático porque mucha gente quiere se inventa gente quiere fabricar videos poner un video y después ganar un millón como y ganar por eso pero eso pasa y lo que siempre uno busca es llegar a la verdad ¿por qué no ambicionamos la verdad? llegar a la verdad pero hay gente pues que no sé por qué no quiere o hay intereses o no lo sé o sí lo sé pero ya sería harto de explicarlo yo creo que me entienden mis oyentes y me televidentes pero más allá de eso este yo creo que este video hay que seguir analizando hay que seguir viendo por todos lados qué cosas hay más y yo creo que van a salir más cosas a lo largo de lo que pasa el tiempo ¿sabes qué una cosa? ¿cuál es lo que va a este video a ser lo que es más válido? el tiempo mientras más tiempo pase se irá cayendo todas las dudas que haya y otra gente que entrará seguramente es otro análisis verá por otros ángulos y entonces ahí se verá si el tiempo es como en este caso es como el vino mientras más tiempo pase el vino es mejor pero siempre y cuando sea buen vino claro porque te comentaba en el corte que cuando salió el ovni el ovni de Miraflores que para mí es una prueba también digamos por así decirlo extraña acerca de la presencia de seres de otras dimensiones de otros planetas yo creo que la semana salió ya este digamos para mí torpe intento de querer desprestigiar este video diciendo que ese es un cometa así es o sea en la vida un cometa va a tener un vuelo plano porque siempre hay una especie de inclinación por el mismo efecto de la cuerda de la soga que está halando en fin ese es otro análisis claro y eso fue casi a la semana así es ya hemos cumplido casi una semana y todo silencio y hay un silencio oficial realmente espeluznante que inclusive ayuda a creer de que efectivamente este video es 100% real y que nos hace plantear de que no estamos solos en el mundo sí 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 claro y aparte en el OVNI de Miraflores era fácil de que ellos intenten tapar el tema de que es algo trucado algo fabricado porque no tenían mucha cosa que hacer porque era bueno si ellos intentaban querer hacer algo falso ponían un globo aerostático de forma de un yo pues y lo volaban pero ahora para que saquen esa conclusión de que es un cometa claro darle y aparte nosotros hemos ido a hacer la investigación en Miraflores así hemos estado hemos medido las distancias seguramente debe haber 20 cabezones ahorita esperando saber qué cosa con qué lo hacemos confundir ahora pero mira pero mira vamos a ponernos al otro lado supongamos que nosotros fuéramos extraterrestres supongamos nosotros fuéramos extraterrestres y queremos decir a la humanidad estamos aquí somos reales pero vamos a hacer la pausa vamos a hacer la pausa acá mi dictadora intrépida Judy Rodríguez mi productora está haciendo aquel corte y obedezco 10 y 47 de la noche en todo el Perú regresamos con Viaje a Otra Dimensión a través de Capital Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión Hola soy Anthony Choy es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Capital tu opinión importa y justo hacemos un ejercicio una que se llama una tormenta ideas un brainstorm digamos le quiero plantear a ustedes esta situación a ver si de repente me pueden ayudar en este tema para llegar a la verdad esta noche nos hemos puesto un poco digamos escépticos un poco objetivos pero vamos a ponernos al otro lado siendo las 10 y 50 de la noche vamos a ponernos al lado de que nosotros seamos extraterrestres miren que nosotros somos extraterrestres y queremos decirle a la humanidad estamos aquí estamos aquí somos reales y hasta de repente queremos ayudarlos pero nos hemos dado cuenta que nuestra humanidad es tan terrible que cada vez que aparece un ovni la gente se raya se paltea se asusta a uno se suicida forma nuevas religiones nuevas sectas etcétera le dispara le dispara le disparan ya entonces como hago como la hago ya sé me voy a mostrar en un lugar que haya muchas cámaras para que cuando me graben no duden de eso porque hay tantas cámaras ¿no es cierto? segundo tendría que ser un sitio que haya mucha luz mucha luminosidad para que lo que se grabe salga nítido buscar un ese sitio tiene mucha luz porque tiene tres meses hay mucha luz por todo lado tercero tendría que ser un sitio en el que haya poca gente porque cuando hay mucha gente es peor la gente no está preparada ¿no? un sitio tres y media de la mañana un sitio y me muestro ahí pero no me muestro yo directamente de repente me muestro una mascota ¿no? un señuelo un señuelo lo suelto a ver qué pasa ¿no? lo suelto ¿y ustedes no creen que algo así podría haber? porque es el sitio ideal o los que se ha postrado de una manera allá me diría a ver pero tendríamos que conectarse con a un investigador que no sea de esos fufuías que haya un grupo de gente y periodistas que de una manera puedan respaldar esto y de repente porque yo siempre creo que hay algo detrás no sé si tú has sentido eso Cristian no es que yo sea un loco o algo pero a veces como que hay algo detrás que está como manejando las cosas empujándolas en un sentido yo he sentido eso lo admito varias veces y una vez que esté loco en ocho años me he vuelto loco hace ratos en el aire no creen que hay algo hay algún sentido en lo que yo estoy diciendo pero miren como reacciona la gente apareció supongo que yo estoy en un experimento ¿cómo reacciona la gente? no mucha gente acá hay cuatro patas los tres trabajadores del grifo dos hombres una chica y un policía ¿cómo reacciona? miren como han reaccionado yo le dejo a mi mascota el cesta de lo lejos ahí él está chequeando está observando de repente empieza a avanzar lentamente y al toque ¡pum! lo ven! ¿cómo ha reaccionado el ser humano? miren ustedes reflexionen ¿cómo ha reaccionado el ser humano? han empezado a correr a agarrarlo y uno de ellos con el arma ahí es el policía ese es ¿cómo puede haber comunicación? ¿cómo puede presentarse? cuando ustedes han visto la escena ¿cómo reaccionamos? ahí hay una mezcla de miedo de pánico se le baja se le pone el estómago y entonces ante eso huye le choca el camión cae y ellos siguen detrás todavía y mira cómo está o está vivo no que el globo camina perdemos la ecuanimidad la serenidad yo creo que Tony el máximo logro de este acontecimiento el ente de Pachacama algo que quedará grabado en los anales de la futbología peruana el gran avance que se ha logrado o que ha logrado este ser es que no se ha dudado a pesar de la tecnología que existe actualmente y a pesar que un director de cine un experto audiovisual está presente y ha pasado por muchos por muchos porque muchos recién se han enterado durante la semana y no han dicho no el gran aporte de este video es que es cierto es real y yo para mí no sé tú Tony pero para mí es un hito es como Odisea del Espacio cuando van evolucionando van dejando hitos este es un hito ya no se duda de la veracidad del video puedes dudar de que sea un drone un globo yo encontré fui allá y encontré un globo de helio ahí en los arbustos de color azul de color rojo no sé si será ese pero ahí estaba ahí o lo sembraron pero ya o lo sembraron pero ya no dudan de la veracidad del video tú lees todos los comentarios y para mí eso eso ya dice bastante de ese video sí sí Alejandro lo mismo piensas tú sí yo como te dije primero lo veo y te digo y lo revisamos y no hay duda es imposible que sea trucado mis amigos escépticos también aparte no me responden cuando les pregunto y no me responden mis amigos en cuanto a mí yo para mi equilibrio emocional o mi forma de ser profesional o mi forma de ser yo siempre guardo un 1 o 2% de ese picismo o sea yo no me entrego al caso cual hombre enamorado se entrega a su amada no siempre guardo un 1 o 2% que creo que es saludable además además el público también creo que tiene sus dudas alguno de ellos pero cada vez menos cada vez menos aló muy buenas noches otra llamada aló aló hola que tal con gusto yo Carlos Carlos cuéntanos que tal que te parece todo lo que hemos conversado esta noche Carlos quería hacer una opinión sobre el video del adelante me parece que es una farsa por fin llevo una llamada escéptica ¿por qué crees que es una farsa Carlos? porque todos están viendo al ser que supuestamente ha aparecido ahí pero nadie se fija en la actitud de las personas que están ahí ya en el momento de que el muchacho primero que lo ve ajá lo ve que el ser se eleva ya y él en todos momentos aparece muy tranquilo no se espanta no se asusta o sea solamente se para y cuando voltea sigue caminando con el bolsillo con las manos en los bolsillos bien tranquilo como siempre estuvo desde que salió de su lugar estaba parado ya y yo lo veo que está bien tranquilo y esa es la actitud de una persona que que ¿cómo se llama? ve algo extraño entonces ¿cómo te comportarías tú? en tu caso ¿cómo tú reaccionarías en caso de de tener una experiencia así este Carlos? claro por lo mínimo uno saca las manos del bolsillo ¿no? porque está él está con las manos en el bolsillo muy tranquilo ajá bueno estaría a correr tal vez ¿no? es lo mínimo claro ahora 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 lo que pasa que hay un tema de fondo detrás de eso Carlos cada ser humano reacciona diferente ante un hecho ¿no? nadie puede esperar encontrarte con algo así y esperar que reaccione de una manera que uno prevé que va a reaccionar aparte yo creo que una una cosa que también no te has dado cuenta amigo es que como tú dices yo correría pero si yo estoy con otras tres personas no correría retrocedo para para decirle a los demás vamos a vamos a verlo ajá es diferente en ese momento que se acerca está solo ahí no no si tú ves de repente no has visto bien las imágenes son cuatro personas Jessica la chica ve y dice es un globo ¿qué es eso que está ahí? es un globo y de repente empieza este globo aparentemente a caminar entonces este otro chico Juan Morales se aleja del grupo para ver de qué se trata y ahí se ve claramente que se agacha como quien observa con detenimiento luego se para empieza a avanzar lentamente en el video se ve que él para voltea como dudando sigue avanzando y cuando está a siete metros a siete metros se queda parado se queda parado y aunque no hay un audio pues ahí él voltea y le llama a la gente y dice oye chicos miren lo que hay acá ¿no? y es donde todos corren y es ahí donde tú ves que todos persiguen o sea yo hasta mi opinión muy personal es la reacción de él es totalmente natural y totalmente digamos ante un evento pues que tan raro que nadie sabe cómo uno va a reaccionar por último no lo sé muy tranquilo muy pasivo está bien claro tu opinión importa Carlos esto es lo importante gracias otra llamada aló buenas noches aló buenas noches doctor Choi hola que tal con quien te va a gusto habla Alexandra de Miraflores hola Alexandra cuéntanos cómo está bien mire quería consultarle sobre un fenómeno similar que ocurrió en una zona cercana porque en los últimos meses usted ha recibido llamadas de personas que han visto fenómenos cerca de Atocongo por el puente ah el puente Atocongo claro claro entonces habían testigos y testimonios bastante interesantes sobre seres que cruzaban la pista que eran atropellados y que no les pasaba nada que también habían empujado personas y que habían sido accidentadas en el puente Benavides a lo largo de estos meses ya tenemos ciertos testimonios entonces si nosotros vinculamos desde Pachacamac hasta Benavides toda esa vía quiere decir que han habido entes en la zona y no se han estado investigando entonces mi pregunta es escéptica en el sentido porque no ha generado la curiosidad del equipo de observadores de APU lo que pasa es que este caso si es diferente a los demás porque en todos los casos anteriores era el testimonio de la gente nada más acá ya se agrega un elemento que yo creo que es clave sobre todo en estos tiempos de tecnología que fue grabado nada más y nada menos por 6 cámaras en un ambiente que tiene 16 cámaras eso marca toda la diferencia doctorcito lo que pasa es que yo digo que es raro que nadie haya ido a Tocongo y a Benavides a filmar ah no pero no te hemos ido a la zona del puente Benavides hemos estado con mi con mi manager digamos hasta las 3 4 de la mañana ahí y fuimos acompañando en una ocasión con uno de los testigos taxistas ah ya ya si si hemos ido pero la vez que no te hemos ido no pasó nada porque es la pregunta porque no si si hemos ido ellos decían que los entes no tenían pies como que flotaban igualmente como un globo en ese caso o sea es una suerte de epidemia o de plaga no 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 acá yo creo que hay que definir un poco las cosas y estamos al final del programa es un tema que es para hablar horas el tema paranormal estamos hablando de temes extraterrestres pero pero y si fuera una entidad paranormal llámese fantasma duende espectro a mi no me parece pero es mi opinión pero si en otros casos si definitivamente tenía que ver con el tema paranormal en el caso del puente Benavides de este ente que empujaba a los pobres borrachitos y lo mataba hasta el lecho de esta mujer que se transformaba en un animal en el cementerio de ocho ríos pero bueno ya no queda más tiempo para conversar quiero agradecer a Cristian Bayro gracias Cristian por estar esta noche con nosotros gracias Tony gracias a todos y vigilar los ya no los cielos sino vigilar las carreteras también si pues vigilar los suelos vigilar los suelos gracias Cristian y también Alejandro Nieto Polo felicitaciones por tu película y bueno esperemos el 15 de septiembre para el estreno de Super Condor si Anthony gracias gracias por la invitación y sigue investigando sigue le poniendo punche esto está creciendo mucho y ha crecido mucho en estos pocos años y que bueno que ya se tengan pruebas audiovisuales no bueno visuales y creo que van a venir más cosas yo también siento que van a venir más cosas y lo que pase lo vamos a transmitir a través de viaje a otra dimensión la promoción del día de mañana mi querida Chipi adelante ellos viven casos reales de criaturas de otros mundos a lo largo de la historia se ha documentado la presencia de seres biológicos su presencia y existencia sería imposible pero videos grabados demostrarían lo contrario este domingo a las 8 de la noche viaje a otra dimensión con el doctor Anthony Choi ellos viven casos de criaturas de otros mundos en Capital tu opinión importa bien vamos a hacer una revisión acerca de los casos más interesantes ocurridos en los últimos años que de alguna manera se parezcan a entidades que han aparecido en videos que hayan testigos de repente y que han tenido explicación o no es el día de mañana cuando tratemos ellos también existen historias de criaturas que deberían no existir pero parece que existen esta es la realidad que nos toca vivir queridos amigos y que investigamos todos los fines de semana a través de viaje a otra dimensión expandan sus conciencias abran sus corazones y con la canción preferida de nuestra querida Chipi vigilen los cielos vigilen los cielos vigilen los cielos hasta el día de mañana Dios mediante viaje a otra dimensión con el doctor Anthony Choi se parte de esta extraña y alucinante experiencia todos los sábados y domingos a partir de las ocho de la noche no no que Gracias.